Hoy hice cambios en el streaming, me llevo quejando de que hace rato no hago cambios y bueno la última vez que hice cambios pasaron cosas y espero que esta vez pasen menos cosas al menos se ve bien pero venga yo, es que yo no me confío. ¿Cómo estás Daddito? ¿Qué tal te trata la vida? A ver, a ver cómo hacemos pruebas de esto, déjeme que yo, yo sé, yo sé, bueno yo creo saber cómo hago por esto. El problema con, yo creo que eso ya se los había dicho antes pero está bueno repetirlo, a ver, no sé, de pronto ustedes no estuvieron ese día que lo dije, por cierto tengo un polvero, espero que va a pegar una soplada porque tengo un polvero acá que, que Dios mío. Porque tengo el plumero para quitar el polvo fuera del cuarto si no, me vienen aquí, despolvando, es que le entra bastante polvo a este, a este lugar. ¿Trabajando? Qué bueno, ¿qué trabajas tú? Pues yo supongo que eres desarrollador pero ¿qué haces? Cuéntame más. Dímelo todo, a ver, a ver, este, este color, color infierno. Hoy, hoy, hoy es color infierno porque seguro pasaremos un infierno, como en los anteriores streaming. No, no, nos hemos divertido, nos hemos divertido, hemos aprendido lo más importante. Quien no lo intenta pues, finalmente, finalmente, me entretuve con un correo. Vamos a ver, ah, no, espero por acá. Vamos a ver, eh, les estaba contando que el tema de hacer pruebas con streaming es bien jodido. Entonces, muchas veces a uno le toca hacer streaming, pues le toca hacer pruebas solo hasta que es streaming. O sea, si hay una forma como hacer pruebas sin salir live, pero no es lo mismo. O sea, digamos que para tu primera vez está bueno. Hola, Juanjo. ¿Cómo que no te has dado cuenta, hermano? Hace como 500 streamings que tenemos la matera, que tenemos los bombillos. Estos bombillos los pusimos, mirad. Pusimos este ambiente bien chill, bien, bien chévere, bien chévere. Eh, que por cierto, eh, de pronto los que me siguen en Twitter, si no me siguen en Twitter, pilas, pilas, ahí está mi Twitter, en Twitter, soy chévere. La verdad es que no, no pongo muchas cosas, pero de vez en cuando me tiro ahí como sus buenos retweets, sus buenos chistes, sus buenos comentarios, pero, y a veces pongo cositas por ahí. Eh, ya tengo todo lo del escritorio nuevo, por ahí puse la foto. Es más, revisémoslo acá. Parece que se escucha bien, a ver. Sí, parece que se escucha bien. Aquí seguro van a escucharme doble. Ok, eso lo puedo evitar. Lo puedo evitar. A ver, ahí, ok. Ah, no, espere, cancelar. Ahí no me escucha el doble. Pero ahí seguro no me escucho yo. Claro. Claro, carajo. Ahora no. Ahora. Ahora tú. A ver. Hola. Hola, sonido. Sí. A ver, Guillermo, ¿te mueves bien? Qué pena, estamos haciendo pruebas de... Performance. Parece que la voz concuerda. Sí, sí. Por cierto, ¿qué hice? Le cambié el tema de los frames por segundos a 30, es decir, quizás no se vaya a ver tan fluido, pero así no pierdo frames, sí es mejor. Le cambié configuración del audio, un poquito más de calidad, pues al menos la transmisión de bits, le cambié el bitrate también. ¿Qué más? Le subí entonces esta vez la calidad otra vez a la cámara, o sea, no está, no está en la más alta, pero está en 1080 también la cámara, o sea, la cámara ya está sacando 1080 porque antes sacaba alta, no 1080, pero esa cámara saca hasta 3000 algo. Entonces, no, bien, 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 listo. Uy, 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 espere, espere que se tornude ahí. Vamos a ver, listo. Sí, llegó, llegó, me llegó el escritorio, el magnus y voy a hacer video de todo el desmonte, de todo el desmonte de ese setup. Ese setup está chévere, pero voy a cambiar esta mesa y me voy a ahorrar un espacio que tengo acá aquí. Yo creo que ustedes no alcanzan a ver. Yo les quiero mostrar, creo que puedo hacer maniobras, un toque, a ver, digamos que no dañe la cámara. No sé si se dan cuenta, pero yo ahí, ahí, eso de ahí negro, esto es una caja de cables. Y eso es como, digamos que no me estorba realmente, pero todos los cables están ahí metidos. Entonces es algo como que está ahí debajo. Difícil de mostrar también. Ah, bueno, puedo mostrar así. Ah, sí, mira, ahí está. ¿Ven la caja de cables? Entonces con el magnus, eso ya, eso ya no va a ser necesario. Vamos a organizar acá el cuello. Sí, bueno, no. Es un cuello de ganso esto. Eso, con el magnus no. Hola, Leo, ¿qué más? Con el magnus eso no va a ser necesario porque el magnus, el escritorio magnus, tiene como una cosa para meter todos los cables sin problemas. No es Stand-in-Dest, pero la realidad es que yo casi no uso los Stand-in-Dest. Yo tengo un Stand-in-Dest en la oficina, en mi trabajo anterior tenía Stand-in-Dest y yo la verdad he usado un 5% ese feature. Porque yo tengo, en vez de Stand-in-Dest, yo tengo perros que hay que sacar muchas veces al día. Entonces yo hago mi pausa activa sacando los perros. Bien. También estoy esperando un letrero que supuestamente llegaba hoy o intentaron entregármelo hoy. Ah, tengo que revisar el correo. Joder. Aquí en Suecia funciona el correo físico. Entonces uno tiene un buzón y le mandan spam a uno. Span de verdad. Bueno. Cuestionable si el otro Span es de mentiras. Hola, The Barbie Bitch. ¿Cómo estás? Entonces, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo quiero... Tengo muchas ganas de armar el nuevo escritorio este fin de semana. Y voy a hacer video del desmonte de este. Y yo creo que va a grabar dos videos. Claramente aprovechando. Voy a hacer un video de la transformación. De cómo desmontó esto y montó el nuevo escritorio. Y bueno, desmontó toda la nueva configuración. Aunque no va a cambiar mucho. Solo que ya desaparece la caja de cables. Y bueno, voy a organizar un poquito acá. Y un video también explicando mi setup. Porque yo he hablado en algunas partes de mi setup. Pero mi setup tiene dos features muy chéveres. Que digamos yo mismo he investigado. Y por mi cuenta he tratado de que sea así. Bien. Que ustedes ya saben cuál es. El que es un setup híbrido. Y el segundo. Que todo se conecta por un solo cable. Entonces hace que mi transición de computadoras. Porque si no se han dado cuenta. Yo acá. Yo tengo mi Mac. Que es la que estoy streameando en este momento. Mi Mac personal. Pero acá está una Razer Blade. Acá tengo Windows. Y esta si quiero jugar. En esta puedo jugar. Y allá. Al fondo. No se alcanza de pronto. Porque lo tapa esto. Pero eso de allá. Es la Mac del trabajo. Es una M1. Pero una M1 de las normales. Una MacBook Pro M1 normal. Entonces cuando. Digamos quiero cambiar a. A modo trabajo. Lo único que hago es desconectar un cable. Pasar la otra Mac. Y conectar el mismo cable. Y queda todo igual. O sea. Mismo micrófono. Mismo cámara. Y todo igual. Y mismo. Y misma pantalla. Entonces es. Y bueno. Y todo el resto de dispositivos que tengo. Como alrededor de esos. Se conectan. De la misma forma. Entonces para mí eso es súper importante. Porque si no sería. Y se imaginan. Tener que desconectar. Tener 3 o 4 cables. Cada vez que quiera cambiar de computador. Sería terrible. Pero este setup permite. Permite hacer eso. Bien. ¿Qué dice por acá? Miguel Martelo. ¿Qué opinas de Selenium para Entwenn? Está bien. Miguel. De hecho es lo estándar. Digamos que. Si yo. Tuviera no que usar. O sea. Si yo pudiese no usar Selenium. Lo haría. Es decir. No lo usaría. Porque me parece que. El tema del WebDriver. A veces puede traer complicaciones. Pero realmente. Mucha documentación alrededor. Es lo que más se usa. Es lo más. Digamos. Estándar. Literal. El WebDriver. Es el estándar. Es el. El estándar. Que recomienda la W3C. Entonces. Por ese lado. No pasa nada. Pero yo. Yo como individuo. Prefiero usar otras alternativas. Como. Tezcafé. Nightwatch. O Cypress. Ese es. Ese es el tema. Leo. Pregunta. ¿Un MacBook Air M1. De 8 reales. Es suficiente. Para desarrollo web? Leo. Yo creo que. No. O sea. Si puede ser suficiente. Yo creo que si puede ser. No me entera. Yo creo que si puede ser suficiente. Pero personalmente. Yo no me arriesgo. Y yo preferiría. Un MacBook. De 16 megas. De RAM. Porque. Cuando de pronto. Haces algo full stack. O vas a levantar. Containers. Y cosas. Las 8 megas. Se pueden quedar. Poquito. Dependiendo. O sea. Si vas a maquetar. 8 megas. 8 gigas de RAM. Es más que suficiente. Pero. Hombre. Si vas a levantar contenedores. Si vas a hacer. Si vas a levantar servicios. Mejor. Iverse con las 16 megas. De hecho. Yo desde hace muchos años. Siempre trabajo solo con 16 megas. Esa MacBook M1 de allá. No es MacBook Air. Es MacBook Pro M1. Tiene 16 megas. Viene con 8. Pero yo la pedí con 16 megas. Yo exigí. Exigí. Que viene con 16 megas. Y mi computador. Bueno. Y mis computadores entero. Siempre han tenido 16 megas. 16 gigas. Hombre. No megas. Gigas. O saldría una. MA M1 Pro 16 megas. Si. Exacto. Yo me saltaría una Pro M1. De 16. De RAM. Igual las M1 están rápidas. Lo más maravilloso de las M1. Ahorita. Es que. No suena ese ventilador. O sea. En cambio esta. Mi MacBook personal. Eso del ventilador. Le suena. Ustedes no lo escuchan. Porque yo de hecho. Le tengo un filtro de ruido. Al micrófono. O la otra que suena. Es la Razer. La Razer Blade. La Laptop Gamer que tengo. Ese hijo de madre. Suena como si fuera a despegar. Un jet. Es increíble como suena. Leo. No sé si te dije. Gracias por los bits. Muchas gracias. De verdad. Ya sabes que no es necesario. Pero muchas gracias. Creo que no volvió a aparecer la alerta de bits. Maldito Streamlabs. Está buggeado. ¿Qué más por acá? A ver. De cuándo que no se había anotado. Que estaba poniendo lindo el streaming. Hombre. Como así. De hecho hay una cosa que tengo que arreglar. Pero no la he arreglado hasta que no ponga el nuevo Z. Y es ese cable de allá. No sé si ven ese cable. Ese cable de allá. Todo feo. Todo colgado. Eso no debería existir. Este cable sí es intencional. De hecho este bombillo yo no lo necesito. Este bombillo de atrás. No lo necesito. Pero es intencional. Es para decorar. Yo ya tengo dos luces acá. Y un bombillo acá arriba. Ah mira que sí salió. Gracias Leo. De verdad que no es necesidad. O yo no lo vi. No sé. Pero ya sí lo vi. Ya sí lo vi. Y bueno. Yo creo que... Uy. Yo creo que debí ir al baño. Antes de empezar. Que ya tengo chichi. Para que no rinda. Yo creo que empezamos de una vez. Hoy vamos a hacer algo muy chévere. Que es chévere porque no lo he hecho antes. O sea sí lo he hecho. Pero creo que... Creo que desde que hago React. No me ha tocado hacer muchas animaciones. Y hoy vamos a hacer animaciones en React. De hecho debí cambiar el título como animaciones. Pongámosle ahí. Si me cae... A ver yo creo que si me cae. Animaciones. En React. Ah mira. Si me cae. Pongamos un título bien largo. Hijo madre. The Barbie bitch. Tengo cuatro días. Dating my compu. Escarabó volando del escritorio. Antes de terminar. Ah. Esto es un tema. Es el tema con Windows. Que uno... Uy. Esta musiquita es pura musiquita de sitcom. De... De un show de sitcom. Vamos a hacer algo. Porque yo me conozco. Y porque vamos a empezar a darle duro. Bien. Vamos a empezar a darle duro. Al código. Igual acá. Siempre súper abiertos a hacer preguntas. Lo más importante es interactuar con ustedes. Leer el chat. No, no. Para nada. Acabamos de empezar. Acabamos de empezar. Denme un minuto. Yo voy al baño. Porque si no voy a tener que parar la acodeada y maluco. Entonces, mejor empezar fresco. Déjenme. Yo me pego una mierda. Bien. Yo sé que ustedes no necesitan tanta información. Pero prefiero... Ser explícito. Para que su imaginación no huele. Bien. Entonces, no se muevan. Ya regresamos. Vamos a empezar. 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 Claro. Ya sé por qué tenía unas ganas de orinar tremendas. Porque me tomé una gaza. Es así de grande. Ahorita que estaba comiendo. Claro. Yo decía. Eh. Pero tan raro. No, no. Claro. Por cierto. ¿A qué edad se dieron cuenta? ¿A qué edad se dieron cuenta? Que la orina sales de la sangre. Porque yo me di cuenta el año pasado. O sea, yo no sé por qué mi cabeza pensaba que uno tomaba líquido, el líquido bajaba al estómago y de ahí llegaba la orina. ¿Cierto? Pero no. La orina sales de la sangre. Hola, hola. ¿Qué más? Coder, Nicola. ¿Cómo estás? Bueno, tenerte por acá. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? Ah, sí. La animación. Pero antes de entrar. ¿Cómo que qué asco? Es el cuerpo humano. Nescafé. En 99. Dímelo. Dímelo. ¿Cómo te puedo ayudar? Uy. Uy. No me... Ah, ve. Mira. Mira tú. Ah, qué interesante. Ok. Ok. Segundo. Un segundo. Cuadro cosillas. Aquí estoy. Aquí estoy. No me he perdido. ¿No me he perdido? No, no me he perdido. Dice. ¿Qué paz recomiendas para estudiar para llegar a fullstack en JS? Mira, hay un roadman muy bueno. Roadman.sh. Y acá tienes el frontend, el backend y no tienes el fullstack. No. Pero yo creo que si haces el frontend. Bien. Si haces el frontend primero. Creo que aprendes muchas cosas para saltar rápidamente a fullstack. Este roadman está bien interesante porque tienes links. O sea, como que hey, necesito saber de este tema. Aquí tienes links de contenido gratuito. Y también puedes marcar como bueno, ya lo vi. Y puedes ir marcando las rutas. Y además tiene una ruta como recomendada. Como la recomendada de él y las opcionales. Entonces miras que es un pad. Es un pad bastante grande. Pero este pad me parece que es bien, bien fullstack. O sea, si aprendes como, digamos, no sé, el 80% de esto, pasar a Node.js es súper sencillo. Bien. Entonces eso es lo que recomiendo. Aquí no solo aprendemos a codear. Exactamente. Exactamente, Camilo. Dice, ¿qué tal es tener certificaciones Cisco en la hoja de vida? Pues solo si vas a hacer uso de ellos, sirve de algo. Si no, no. Yo tengo, por ejemplo, una certificación muy básica de AWS. Pero yo realmente no estoy configurando nada en AWS todo el tiempo. Entonces, que los tenga o no los tenga. No van a hacer una diferencia en el salario. Porque generalmente en esta carrera lo que importa es que pases las entrevistas y las pruebas técnicas. Eso es lo que determina tu nivel. Si es para algo el gobierno, seguramente tu hoja de vida y todos los certificados que tengan van a pesar. Bien. Pero si estás buscando tu primer trabajo, tener certificados, tener un... ¿Cómo es que se le dice? Un portafolio te va a ayudar mucho. Un portafolio es que tengas proyectos. Entonces, sea que los tengas en GitHub, sea que los tengas andando en producción. Eso ayuda mucho para tu primer trabajo. En conjunto, con una baja de vida, pues que digamos tire la información necesaria. Bien. Entonces, esa es mi recomendación. Bueno, recuerdan que ayer, ayer, vamos a levantar el proyecto acá web. Ayer hicimos este cambio. De hecho, ayer fue bien interesante porque estuvimos probando un camino. Y nos dimos cuenta, nos dimos cuenta que no iba a ser el camino. Bien. Entonces, decidimos devolvernos. Y eso es importante cuando ustedes están desarrollando producto. A veces, a veces pasan cosas y la decisión que ustedes tomaron no era la mejor. ¿Y qué toca hacer? Devolverse y tomar otras alternativas. Entonces, decidimos que el camino que tomamos no era conveniente. Estabas creando más problemas de lo que esperábamos. Y lo que hicimos fue que en vez de hacer esta funcionalidad. Ayer lo que estábamos trabajando en esta funcionalidad. Cuando presiono Enter. Miren, cuando presiono Enter, automáticamente se me pone el botón de crear tarea en modo edición. Bien. Entonces, rápidamente yo puedo llegar a Enter. Y aquí puedo, esta es una nueva tarea. Bien. Tarea. Enter. Y ahí está. Bien. Y ya la puedo eliminar. Entonces, decidimos que le íbamos a mover a un código propio. Yo hice algo offline. El código que teníamos acá. Pille en este código que teníamos acá. Ah, bueno, no. Porque obviamente no he hecho commit. Pero el código que teníamos acá lo movía a un hook. Un hook que le llamé useKidownEnterKey. Guillermo, ¿pero qué es ese hook? Es un hook muy sencillo que me inventé. Simplemente para mover el código. Para volverlo más pequeño. Para que si en el futuro quisiera testear este archivo de hooks. Lo pudiese testear. Simplemente moví el efecto acá. Saqué esta funcionalidad acá. Bien. Entonces, es un efecto que lo que hace es que está escuchando el keydown. Y ejecuta este callback. Bien. Bueno, un callback del callback. Entonces, si la tecla es Enter. Si la tecla es Enter. Recuerden que yo moví mi keycode a unas variables. Para que sea como más disciente. KeyboardCodesEnter. Entonces ejecuto el callback. Y obviamente en el ciclo de vida. Cuando se desmonta el componente. Pues remuevo el evento. Entonces, eso es lo que me permite que cuando yo presione Enter. Boom. Que de hecho ahí en la pantalla. Si se dan cuenta. Cada vez que yo presiono teclas especiales. Ustedes en el stream lo ven. Es una pequeña guía. Entonces, ahí está. De hecho. Ah, bueno. Eso es lo que vamos a trabajar también parte hoy. Entonces, vamos a eliminar esta tarea innecesaria. Vamos a empezar nuestra sesión de productividad del día de hoy. Ahí empieza a contar. Y creo que la tarea. No sé si está acá. Analizar cómo va a ser el botón de agregar tarea en la sesión de productividad. Por ahora yo creo que se queda acá. Ya está funcionando. Por ahora yo creo que se queda acá. Yo creo que sí. Yo tengo ganas como de. No, yo creo. Es que yo creo que se queda. Es que qué más puedo hacer. Por cierto, yo tengo una duda. Ese add button. Que es este señor. Él tiene unos estilos acá. Y creo que este señor tiene un pain que es muy chiquito. Yo creo que esos pain eventualmente los vamos a tener que mover. Sería interesante hacerse unos design tokens. Que cambien los espacios basados en el tamaño del texto. Porque yo no sé si ustedes recuerdan que nosotros cambiamos los tokens. Para que el texto fuera más grande. Y que esto en mobile se verá más chévere. Igual pues en desktop. Se ve el menú acá a la izquierda. No es nada del otro mundo. Y pues en desktop se ve así. Bien. Que he hecho. Hay un montón de espacio. Ve. Qué raro esto. Porque dice. Ah, bueno. Se empuja así. Bueno, hay que revisar. Bueno, de hecho se vería así. Porque acuérdense que esta barrita. Esta es una barrita de desarrollo ahí que tenemos. Para cambiar. Uy. Soy un vampiro. Soy un vampiro. Oh my God. Lo sé que. Lo sé que. Que usen MS. Que es MS. Ah, como los MS. es que más que eso. Más que eso. Te admiro. Nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Si te fijas acá en tokens. Index. Nosotros tenemos basado acá nuestras fuentes. Si te das cuenta. Nosotros acá tenemos un font size. Y la base viene en 14 pixeles. Y a partir de ahí los tamaños. Incrementan basado en eso. Entonces antes teníamos 10x como base. Y cuando lo subía a 14. Todo subió. Pero la realidad es que yo debería tener aquí. En mis tokens. Unas medidas. Como tú dices. Unas medidas dinámicas. Basadas en MS. En MS. Bien. Debería ser. Quizás debería ser así. Hay que revisar. O sea. Creo que. Finalmente cuando uno va a hacer un diseño. Y quiere que sea lo más. Acorde. Al diseño original. Van a haber números que va a tocar quemar. Cierto. Van a haber números mágicos. Pero uno trata de que sea lo más dinámico. Por ejemplo. Acá mira. O sea. Acá el font size del paragraph. Viene así. Basado en estos choices iniciales. Bien. Es como. Como lo que hacemos. Pero bueno. O sea. Eso. Siempre va a haber que quemar un número. Por alguna razón. No estoy seguro. Si se puede hacer todo 100% dinámico. O sea. Es que llega un punto. Llega un punto en donde uno dice. Si maneja todo por porcentajes. Uno necesita un mínimo. Como el mínimo. Tiene que ser. No sé. 600 píxeles. O algo así. Que es como. Esta especie de break con que hacemos acá. Lo interesante es que nosotros tenemos un diseño mobile first. Y es elástico. Pues hasta cierto punto. Acá pues miren que. Incluso así. No es que se reviente mucho. Sigue siendo funcional. Y eso es lo ideal. Entonces. Bueno. Eso es como lo que. Igual toca revisar. Pero ya son detalles. Más. Yo creo que este señor. Ya lo terminamos. Queda ahí. No me voy a preocupar por él. Entonces. Este. Esto es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a trazar la animación. ¿Qué quiero hacer? Yo quiero hacer que cuando vaya a escribir. Hacer una tarea. Y le enter. Y la tarea sea vacía. Esto me muestre como un error. Bien. Como que me muestre como. Uy. Como que. Hey. Hubo un error. Y yo quiero hacer dos efectos. Bien. Y esto es una decisión que yo tomé. Para mí. Quiero hacer el siguiente efecto. Quiero que haga como un shake. Y yo estoy seguro que hay una librería de react. Con animaciones básicas. Bien. Como hay una librería con animaciones básicas. Yo creo que voy a. Yo voy a usarla. Vamos a revisar. Qué tan conveniente es usarla. Si vemos que no. La podríamos hacer acá. Pues no pasa nada. Es copiarse un. Un animation effect de un shake. No. No lo veo tan difícil. Pues. Y yo creo que. Pues. Hacerlo desde cero. Desde cero. No es necesario. Es. Es importante que ustedes sepan. Cómo se. Cómo funciona la animación. Es bien interesante. Bien. Me acuerdo que es como algo. Como medio aleatorio. Y lo otro es que el borde se va a poner rojo. Pero va a ser un rojo que se apaga de inmediato. Bien. Entonces. Vamos a hacer esa primera parte. Vamos a hacer que el borde. Primero que no nos deje crear la tarea vacía. Porque está feo. Miren. Me la tira. Eso como que no. O sea. No me dejes crear la tarea vacía. Entonces. Yo creo que eso es lo primero. Si nos vamos. Al. Yo creo que eso. Hay un handler. Hay un handler que hace eso. Entonces. Yo creo que eso es lo. Lo inicial. Vamos a. Al handler. Eso está. Obviamente. Mi co-proyecto web. Si nos vamos a features. Nos vamos a task. Nos vamos a handlers. Seguramente aquí hay un handler at task. Bien. Yo creo que es este. Ese es el handler que se ejecuta. Se supone que este señor. Este señor. Si nos vamos aquí. De pronto. No sé. Draggable task. Quizás es el que la tiene. A ver. Tan. Debe ver como un add. Un add. No. No. Draggable. Ta ta ta. Bueno. Quizás task. On delete. On check. Handle edit task. ¿Cómo carajos? On check. No. Esto es un complete. Ah. Mentimiento. Bien. Qué pena. Con ustedes planning. Vamos a planning. Por ejemplo. El planning y el focus session. Tienen aquí este señor. Add task button. Eso. On click. Add task. Ok. Entonces esto ya es algo que tiene este botón. Él sabe que es cuando le demos enter. Bien. Lo agrega. Entonces este es el handler que estamos mirando con anterioridad a acá. Este es el handler. Entonces yo creo que. Pues mira. Si el valor es vacío. Pues no haga nada. Bien. No haga nada. ¿Para qué? Y eso es bastante fácil. Pues yo creería que. Sería meter todo esto en un if. If. Ah. Is empty. Recuerde que esta utilidad la hicimos acá. Is empty. A ver si aparece. La copiamos bien. Claro está. Is empty object. Entonces no. Nosotros hicimos una librería is empty. Nosotros hicimos una librería is empty. ¿Dónde estamos? Sí. Bueno. Así. No. Is empty. ¿Por qué? Empty. ¿Por qué me estoy completas? Maldita sea. Yo estoy seguro. Utils. Is empty. Acá está. No le exportamos aquí. Cons. Default. Ok. Bueno. No quiere exportar. Is empty. Si este señor value is empty. Entonces. Podríamos hacer algo. Go return. Ya. Válido. No hace nada. No tiene que tener ese punto y coma. Claro está. Pero bueno. Y simplemente aquí. Lo podemos importar. Is empty. Ahí está. Ahí sí. Ahí sí importas. Maldita sea. Sí importas. Aunque a mí casi no me gusta este estilo. Pero vamos a ver. Entonces. Si yo hago acá y le doy enter. Miren que no agrega nada. No. No agrega nada. ¿Por qué? Porque pues no. O sea. Si está ejecutando handle at task. Pero pues. No es vacío. Entonces. Suerte. Entonces. Yo lo que haría mejor es la negación. La negación. Si hay una negación. Pues. Ahí sí. Hagamos esto señor. Bien. Esto lo podríamos también copiar más hipster. A ver. A veces el código hipster es lindo. Pero yo prefiero código legible. Entonces. Por ejemplo. Ustedes también tienen que decir en su equipo que es legible. Entonces. Si yo subiese esto acá. Y yo moviese esto así. Yo podría hacer esto. Podría hacer un short circuit. Bien. Esto. Es equivalente a ese mismo ift ahí. Bien. Solo si esto es true. Se ejecuta esta otra línea. Eso es un short circuit operator. Bien. Entonces. Va a funcionar igual. Ahí está. Hola. Ahí agrega. Vieron. Ahí agrega acá. De segundo. Bien. Ah. Miren que interesante. El coso de. Creada hace 21 horas. O sea. Como. Está funcionando bien. Hay un tema ahí con los títulos. Que tenemos que revisar. Porque como que no hay una consistencia del espacio. Como que miren. Esto ahí. Está como raro. Pero bueno. Eso lo podemos. Lo podemos arreglar. Cierto. O no. El espacio. No. Hay algo como raro ahí. Tenemos que revisar eso. Pero bueno. Eso es otra tarea para después. Listo. Entonces. Listo el pollo. Bien. Pero hay otra cosa que hay que hacer. Y es que esto debería tener esa clase de error. Bien. Entonces yo lo que voy a hacer. Es que. Como eso hace parte de este componente. Y este componente. Add button. Bien. Este componente. Add button. Es un componente que existe. En mi librería de componentes. Yo acá tengo este proyecto. Si se dan cuenta. Aquí estoy cambiando. Es esta otra carpetita. Acá hay dos proyectos. Con el que estamos trabajando. La librería de componentes. Que es la encargada. De todos nuestros componentes visuales. Entonces yo voy a levantar ese proyecto. De hecho. Ahí ya teníamos los cambios. Que eran los cambios. De que funcionara con la tecla enter. Lo voy a levantar. ¿Por qué? Porque voy a pasarle una nueva prop. Que se llame. Como no sé. Is empty. O has error. O lo que sea. Y eso va a causar. El borde este. Que quiero mostrar. Que es un borde. Como que se alumbra. Y luego se va. Y luego la animación de shake. Bien. Recuerden que después de esto. Hoy vamos a hacer dos cosas. Esa animación. Y luego vamos a hacer test. Bien. De la librería. Time ago. Que es una librería. Que hicimos basada en la librería. De mi dudette. Que él puso en un tweet. En un post. Hace un tiempo. Entonces. Está chévere. Si ustedes no saben hacer test. Llamen a su familia. Llamen a su mamá. A su papá. A sus primos. Hermanos. Que más tarde vamos a hacer test. Bien. Entonces. Cuando levanto el proyecto. De la librería de componentes. Se me abre storybook. Y aquí yo tengo mi add button. Y aquí tengo mi componente add button. Con toda la documentación. Aquí está. Miren. Entonces. Esto me sirve. Porque yo voy a hacer una nueva historia. Es la forma ya de desarrollar de acá en adelante. Si me voy a add button. Bueno. De hecho ya estaba acá. Pero vámonos aquí al archivo. Ahora acá. A ver si abre este hijo de madre. Acá está. Bien. Acá están las historias. Pues hagamos una nueva historia. Una historia que se llame. ¿Cómo iría a llamar? Sería llamarse como. Error. O como. Va a haber un problema ahí. Porque uno en storybook. Uno. ¿Cómo hace para mostrar un estado de animación? Es difícil. No. Pues tocaría como. Ah. Bueno. Al menos que yo lo active. Claro. Como que cuando yo le haya clic. Pun. Se da el error. Que no sea como estático. Puede ser. Podría ser como. With error. O has error. Has error. Yo creo que sí. O es. Is invalid. ¿Cómo es que es? Creo que. Como es en los input. Input. Is invalid. Invalid. Atribute. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a usar invalid. Bien. Invalid. Invalid. Invalid es una propiedad. De los atributos. Nativos. De los inputs nativos. Y existe incluso un selector. Este no es el caso. Esto es un componente react. Pero digamos que me gusta. Entonces. Como va a ser un booleano. Le vamos a llamar. Is invalid. Entonces nuestro. Add button. Va a recibir una prop. Que se va a llamar. Is invalid. Bien. Y va a ser booleano. Vamos acá. Booleano. Mira que esto es muy fácil de hacer. Uno trata de que sea como algo. Que se maneje desde afuera. Entonces aquí. Prototypes. Prototypes. Pool. Con el tema de la animación. Pues obviamente. Toca tener más cuidado. ¿Qué libre usas para los estilos? Dad Vito. ¿Qué librería de qué? De CSS. Porque no usamos. Ninguna librería de CSS. O sea. Todo esto. Todos estos estilos. Todo esto lo hicimos acá. Desde cero. Todo esto. Lo único que usamos es CSS Modules. Pero mira que esto es CSS puro y duro. Y todos estos tokens. Todo esto lo definimos nosotros acá en el streaming. Si tú tienes curiosidad. En YouTube. Está todo ese proceso. Están en las primeras 40 transmisiones. Bien. De ese proceso. En una lista que se llama. De cero a producción. Cuando creamos la librería de componentes. Entonces. Entonces. Bueno. Como ya le agregue esa prop. Is invalid. Bien. Voy a pasársela a la clase. Entonces. Eso solo va a suceder. Cuando es editable. Entonces aquí. En el edit container. Que yo creo que es donde va a suceder toda la magia. Yo la voy a pasar acá. Bien. Que me ponga. Is invalid. Is invalid. Is invalid. Cuando. Ese valor sea true. Bien. Guillermo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de get the styles? Esto también lo hicimos en el streaming. Es simplemente un helper. Que me ayuda. Que usa por detrás. Class names. Entonces. Basado. Basado. En los atributos que yo le pase. En conjunto. Con CSS modules. Me agrega las clases. Bien. Es nada más eso. Es agregar estas clases. Eso es lo que hicimos. Ah. Ya. Ok. Sí. Exacto. Es CSS modules. Exacto. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces. Vamos a agregar. Is invalid acá. Simplemente. Vamos a hacer algo muy muy sencillo. Como para saber que funciona. Entonces. Is invalid. Bien. Y acá. Yo creo que lo que necesitamos. Es como ese outline. Recuerdan que teníamos como. Aquí. Como ese. Is focus. Ah. Acá. Creo que vamos a copiarnos esto. Fíjense. Vamos a copiar eso. Is editable. Is focus. Y además. Is invalid. Creería yo. Vení. Pero yo tengo una duda. ¿Dónde está? Ah. Es que es este señor de acá afuera. No, 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 no. Perdón. Este señor. Me equivoqué. Este señor va acá arriba. No pasa nada. No pasa nada. Otra propiedad acá. Bien. Miren. 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 Miren que es sencillo. Que es sencillo. Bien. Perfecto. ¿Por qué mi cosita aparece? ¿Por qué aparece roja? Mi is invalid aparece rojo. Y este señor. Ah. Porque hay un estado. ¿Por qué hay un estado? Ya no me acuerdo por qué hice esto. Creo que es por el tema del click. ¿Cierto? Porque cuando yo hago el focus. El on blur. Yo cambio esos estados. Yo creo que eso fue lo que sucedió. Ah. Yo creo claro. Porque. Se pone. ¿No? Is editable is focus. Ok. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va. Eh. Pero esa es como mi teoría. Entonces. Is editable is focus. Is invalid. Además. Is invalid. Entonces miren que esto tiene más especificidad. Entonces. Este señor debería ganar. Pero por orden. Yo debería mover esto. Lo debería mover. Inmediatamente acá debajo. Bien. Por temas de especificidad. Y aquí en vez de ser color primary. Yo creería que aquí sería como un color. ¿Qué colores tenemos? Ya. A mí se me olvidó. ¿Qué colores tenemos? Tokens. Para eso. Ah. Bueno. De hecho los podemos ver acá. En la misma documentación. Acá los tenemos. Mire. Tokens. Colors. Y podemos ir acá. Docs. Y acá podemos ver todos los colores que tenemos. No creería que sería un color de brand. Porque esto realmente no tiene nada que ver con el branding. Sería más como un color de. Ni siquiera acá decisión. No es color primary. Nada de eso. No. Sería más como un color. Pues que nosotros consideremos que va a ser de warning. De hecho. Daría ser como una decisión de color warning. Pero. Yo creo que por facilidad. Por facilidad. Color primary. Color. Sí. O sea. Como que las semánticas deberían ir acá. Porque ese color no lo tenemos definido. Pero por facilidad. Usemos. No sé. Usemos. Este. Color rosé. 500. Bien. Por facilidad. Color rosé. 500. Y acá sí. Listo. Y vamos a ver la historia. Vamos a hacer la historia. Entonces. Así como tenemos esta historia de. A ver. Esta de. Edit mode. Podemos copiar esta. Y podemos copiarla aquí. Como. Invalid. Bien. Entonces. Copiamos acá el template. Y acá lo único que tenemos que hacer es. Is. Invalid. Is invalid. True. De hecho. Podemos. Tenerla así. Mira. Si la tenemos así. Y nos vamos acá a la historia. Vamos acá a la historia. Uy. Pero no acá. Espera que la. Si nos vamos acá a la historia de. Add button. Acá. Mire que aquí tenemos esta historia de. Is invalid. Ah. Pero no está. No está focus. Ah. Mal. 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 Espere. Is invalid. Acá bien. Vamos a ver. Cómo está. Ah. Claro. Mira. Ahí está el rojo. Más o menos lo que queríamos. Más o menos. Creo que lo que tenemos que hacer realmente es como que. Hazme clic o algo. No sé. Hazme clic. Bien. Como clic a mí. Pero espera que se comportó raro. Ahí está. Yo creo que esa es la forma como tenemos que expresar la historia. Es una lástima. Que no se quede así como. Yo creo que se puede quedar. Mentiras que se puede quedar. Cierto. Yo puedo ponerle como. Ah. Tendría que poner. Initial value focus. Pero se va. Se va a ir. No. Se va a ir. Vamos a ver. Default value. Default. Default. Is focus. Is focus. ¿Se te pasó una n? Sí. Gracias. Cel. Gadis. Gracias. Gracias. Y yo creo que lo podríamos poner acá. Y por defecto este señor podría ser falso. ¿No? Vamos a ver si esto funciona. Si mi teoría funciona. Falso. Por defecto. Y si vamos acá la historia. Yo le podría poner este señor acá. Al invalid. Y por defecto. Y por defecto. Is focus. No sé si esto es. Focus. Vamos a ver. Refresquemos. Voy a refrescar porque a veces Storybook se demora mucho en refrescar. Al menos la versión que yo tengo. Ah mira. Ahí está. Obviamente cuando ya me voy. Ya todo explota. ¿Qué pasa si yo remuevo esto? ¿Esto tiene sentido? Yo no creo que tenga sentido. Pero acá nos gusta experimentar. A ver. ¿Podría leer el código? Sí. Pero. Es más divertido cuando uno cambia cosas. Sin saber. ¿Por qué cambian y funcionan? ¿No les parece? No. 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 No es más divertido. Yo creo que. Ups. Entonces dejémosle estas propiedades acá. Me gusta. Para representar mi. Esperen. Pensé que había hecho un daño. Y ahí está. Ahora bien. Guillermo. Eso está muy raro. Porque eso tiene como un color ahí. Cierto. Como con una cosita. Sí. Definitivamente lo tiene. Eso es porque. Creo que. Por defecto. Hay un borde. Ese señor. Entonces lo que hay que hacer es cambiar los estilos de la siguiente forma. Por cierto. Este background es el mismo. No pasa nada. Solo cambia el box shadow. El is editable. Bien. Cuando es invalid. Bien. El border. Bien. El border. Yo creo que de hecho le podemos poner border color. ¿Cierto? Va a ser. El border color. Va a ser. Color rose. 500. Bien. Vamos a ver. Guillermo utiliza concept reduce. Ok. En este caso no estamos utilizando. Redux. Estamos utilizando. Un estado de servidor. Es decir. Confiamos en el estado que hay en el servidor. Y para eso utilizamos React Query. Bien. Y personalmente. Yo no recomiendo usar context. Como un reemplazo de Redux. Son cosas muy muy diferentes. Y tienen propósitos muy diferentes. Si se puede usar context. Como una alternativa a Redux. Si se puede usar. Digamos que. O sea. En el sentido de que. Tu aplicación va a funcionar. O sea. Como que un último recurso. Pero yo no lo recomiendo. O sea. Creo que Redux es mucho más poderoso. Mucho más poderoso. Y context debería utilizarse. Simplemente para evitar el. Bueno. De hecho. Uno diría que para evitar el pro drilling. Pero a la vez genera pro drilling. Fíjense que. En la misma documentación de context. Ellos explican para qué casos. Si explicamos context. Solo sería usar para variables muy muy globales. Que se tienen que compartir en componentes. Como por ejemplo. No sé. El lenguaje. Bien. Como el internationalization. ¿Cuál es el local del internationalization? Para eso. Si usaría context. O cosas así. Listo. Aquí está. Aquí está modo error. Entonces. No me gusta que. Pues obviamente. En el on blur se va. Pero bueno. Son cosas de. Esto es un estado. Pues solo para demostrar. Bien. Entonces. La idea. Es que esto. Este. Este. Invalid. Se active. Cuando. Yo le de enter. Y este señor. Pues obviamente. Este vacío. Porque ya no agrega cosas. Ya solo solucionamos. Pero ahora hay que agregarle ese. Is invalid. Y aquí ya tenemos la historia. Y al tener la historia. Pasan varias cosas. Esto nos va a generar un. Snapshot testing. Entonces vamos a tener un test. Para esta historia específica. Entonces vamos a. Tratar de hacer eso. Y no tengo ni idea. Pues más o menos tengo una idea. Yo creo que en ese caso. Lo que tendría que hacer. A mí siempre se me olvida. Yo como muestro. Ah creo que es con control. Eso. Creo que add button. No. Pero no estoy add button. El otro. Add button. Eso. Esta es la de mi proyecto. Este es el que recibe. Is invalid. Entonces para eso. Para eso estoy jodidísimo. Ah no. Estoy jodido. Yo creo que va a tener. Que ser dentro del mismo componente. También. Cierto. Porque es como. ¿Dónde está el value? Hey. ¿Qué le pasó a este señor? Ah. Es missing prototypes. Ok. Lo vamos a agregar. Acá. Voy a ponerlo acá. Prototypes. Pool. ¿Qué lista es? Está la lista de. No. Ah. Claro. Como en retro wave. Con gusto Daniel. Para esto. Lo que tenemos que hacer. Mmm. Qué buena pregunta. Porque es basado en el valor. Ah no. Espere. Espere. Ya sé que tenemos. Uy. Va a tocar hacer una vuelta. Canela. Severa vuelta. Canela. Va a tocar hacer lo siguiente. Mire. Acá podemos crear un estado. Que se llame como. Is invalid. Puede ser. Is invalid. Literal. Set. Is invalid. Bien. Entonces acá hacemos un. Use. State. False. Y se lo pasamos directamente. A este señor. De una vez. Pero. Pues. Como yo. Bien. Como yo. Cambio. Este valor. A true. A false. Para que esto quede así. Cierto. Para que esto se vea como. Ey. Is invalid. Pues tiene que ser. Cuando. Le haga. On click. Add task. Bien. Bueno. En este caso. Es on add task. Esto debería llamarse diferente. Porque esto no es on click. Esto debería llamarse como. On. Add task. Boom. Esto está mal. De hecho. Esto está mal. Lo usamos en dos partes acá. Y esto está re mal. And all add task. Claro. Esto no se debería llamar on click. Esto debería llamarse. On add task. Está re mal. Bien. Luego acá. On add task. On add task. Perfecto. Entonces. On add task. Si se dan cuenta. Esta función. On add task. Esto realmente es este handler task. Bien. Entonces. Lo que podemos hacer es. Como aquí es donde capturamos el valor. Yo lo que voy a hacer. Es que le va a pasar aquí. Una nueva. Le tengo que pasar acá. Claro. Le tengo que pasar acá. El. Mi set is invalid. No sé si pasaselo acá. Claro. Tiene que ser acá. Porque miremos como lo consume. Cuando yo lo paso acá. El on add task. Ok. Se lo paso acá directamente. Y luego en el add. Le pasa la tarea. Ok. Tiene que ser. Shit. Eso está interesante. Pues podría ser un. Otro closure. Tiene que ser otro closure. Lo podría hacer a este nivel. También. Aunque tiene sentido. Tiene sentido hacerlo a nivel de contenedor. No. Porque es que. Qué problema. Porque entonces lo tendría que hacer. Tanto para el planning. Como para este señor. Y yo creo que no vale la pena. Si el mismo acta. Sabe que se tiene que portar bien. Qué tema. El problema. Es que si lo hago un closure. Me da miedo. Pues o sea. Es como raro. Porque pues ya tengo como una firma. Específica. Y no la quiero complicar más. Cómo así que una firma. Pues este handle al task. Ya es una función. Que devuelve una función. Yo podría hacerlo. Hubo una tercera función. Es decir. Una función. Que retorna una función. Que retorna una función. Y me olvidé ese problema. Y ya. ¿Por qué no? Guillermo. ¿Por qué no? Pues miremos. Sería como aquí. Vamos a hacerlo así. Ustedes. ¿Qué opinan? Set. Set. Is. Invalid. Bien. La magia de los closure. Aquí aprovechar que. Cuando ustedes. Si ustedes han estudiado javascript. Y ven closure. Si dicen. Ah bueno. Un closure es una función. Que retorna otra función. Bien. Esa es como la definición. Rara. Porque eso no realmente. No es un closure. Un closure es la. Habilidad de javascript. De recordar valores. Bien. Recordar valores. Con los que fueron. Ejecutado la función. Más adelante. Dentro de otro contexto. Bien. Un poco enredado. Bastante. Cuando ustedes aprenden. A dominar closers en javascript. Sus posibilidades. Se vuelven. No infinitas. Pues porque nada es infinito. Pero. Pero casi infinitas. Como en este caso. Pues mira. Yo puedo llegar acá. Cambiar la firma de esta función. Los tests de esto. Se van a joder. Claramente. Pero no pasa nada. Para eso son los tests. Para actualizarlos cuando es necesario. Y entonces acá. Yo ya entonces. Sago varias cosillas. Y aquí ya me tengo que poner. Tengo que repactorizar esto al if. Y ahora sí puedo preguntar. Is empty. Si valio is empty. Entonces tengo que poner. Que se dice invalid true. De lo contrario. Entonces ejecuto el código de antes. Y pongo is invalid false. Bien. Ejecuto este señor. Bien. Y pongo que esto ya es false. Entonces ahí ya vale la pena el refacto. Bien. Entonces al yo cambiar este. Handle at task. Con esta nueva firma. Bien. Ya puedo fácilmente. Fácilmente en mi archivo de at task button. Coger este on at task. Y cámbialo acá sí. A esto. Y él recibe estos parámetros. Pero siento que hay una mejor forma de hacer esto. No sé por qué. Porque siento que hay una mejor forma de hacer esto. Entonces si hacemos esto. Y agrego acá. Y le doy enter. ¿Ven cómo se pone rojo? Exactamente lo que yo quería. Y en el momento que yo ya le dé luego enter. Pues ya va a volver a su estado natural. Aunque yo quisiera. Yo no sé ustedes qué parecen. Yo quisiera que si yo le doy enter. Y me tiene el error. Pero recuerde. Queremos también que haga shake. Y eso lo vamos a ver ahorita. Enseguida. Yo quisiera que cuando empiece a copiar. Pues eso ya desaparezca. No. Eso debería desaparecer. Pero eso ya es otro tema. Porque entonces la pregunta ahí es. ¿De quién es esa responsabilidad? ¿De quién es esa responsabilidad? ¿De quién es esa responsabilidad? Porque tengo que tener un key down. Bien. El add button no tiene un key down acá. A ver. John. Sí. Y como les decía. Yo a veces me motilo. Yo me motilo yo mismo. Hace ya varios años que yo mismo me corto el cabello. Entonces por eso no esperen que sea perfecto. Pues de hecho no es muy perfecto. Y muchas veces lo que hago es que. Yo mejor crecer la parte de arriba. Y me bajo acá a los lados. Hasta que esto se descontrola. Entonces me rapo. Como sucedió hace un par de semanas. Y luego vuelvo y repite el ciclo. Bien. Es un ciclo constante. Pero eso es. Ok. Tengo un dilema acá. Porque entonces él es invalid. Quisiera que cuando empiece a copiar. Es decir. En el on change. Bien. En el on change. Quizás debería. Es invalid. Debería cambiar. Y ahí volvemos al mismo dilema. Quizás yo no voy a manejar eso desde afuera. Sino que debería manejarlo desde acá. Y acá está el input value. Igual piensen que. En el peor de los casos. Si yo me siento como culpable. De tener mucha lógica a este componente. Que claramente este componente. Bueno. Es una molécula. Yo siempre podría subir esto un nivel más arriba. Y bueno. Tener como una especie de wrapper. Pero no pasa nada. Ahí lo único malo es que. Bueno. No hay nada malo. De hecho. De hecho. En realidad. Podríamos hacer algo similar. Como así. Como tenemos set input value. Podríamos tener como. Is invalid. Is invalid. Is set. Cierto. Is invalid. Quizás. Y podríamos poner como. Default. Cierto. Como default. Is invalid. Bien. Y ahí cambiamos todas las cosas. Perfecto. Y quizás la evaluación. De que si esto es válido o no. La hagamos a nivel de acá. En el on change. Bien. Bueno. De hecho. Sería como en el k down. Y en el on change. Entonces. En el on change. Aquí. Bien. Se lo vamos a pasar a este handler. Y acá en el on k down. También se lo vamos a pasar acá. Bien. Porque es como cuando. En el on k down. Es cuando. Agregamos la tarea. Sí. Es cuando agregamos la tarea. Bien. Boom. Boom. Yo creo que funciona. Y de esa forma. En la historia. Entonces ya sería como default. Cierto. Para que la historia sobreviva. Tengamos ese valor. De hecho. Estos default values. Es más para la construcción de las historias. Más para el hecho de que yo pueda. Como tener esto acá. Si no estoy mal. Miremos a ver acá. Si funciona la historia. Ahí está funcionando la historia. Perfectamente. Bien. Ahí se queda. Rarito. Perfecto. Y entonces. De esa forma. Yo ya esto. Esto ya no lo tendría que usar. Esto se va. El on task. Mire que la firma. Eso es lo otro interesante. Usar los closures. La firma no cambia mucho. Simplemente es como. Bueno. Ya no la voy a ejecutar. Esto ya no va. Bien. Esto ya no va. Perfecto. Y simplemente. Ese callback. Que se me hizo el callback. Creo que acá. Acá. Este callback. Pues esta parte ya no va. Bien. Y este código vuelve a ser lo que era antes. Bien. Vuelve a ser lo que era antes. Solo si esto es empty. Bien. Si esto es empty. Y recuerde que está bien. A veces. Uno toma una decisión pensando que es la mejor. Nos pasa seguido acá. Y uno encuentra un mejor camino. Yo creo que eso se trata. Eso se trata. Desarrollar. De buscar soluciones. No. No de saber para qué sirve una probie. Y bueno. Sí. Lo tienen que saber. Pero. Lo que a ustedes los va a diferenciar. De. Un buen desarrollador. O de un desarrollador. Que tenga más seniority. Es la habilidad de tomar decisiones. Y solucionar problemas. Y para mí. Personalmente. La mejor forma es. Ensayando. Refactorizando. Hacer lo que funcione. Miren que yo lo hice funcionar. Y eso ya me dio algo. Me dio. Bueno. Ya funciona. Ya sé. Ya tengo los estilos solucionados. Bueno. Parte de los estilos solucionados. Y luego dije. Bueno. Ahora. ¿Cómo hago para que eso funcione? Entonces ahora. Como que listo. Lo hice funcionar. Y listo. Luego revisé. Ahora tengo que hacer el paso 2. Y dije. No. Este camino no es. Voy a encontrar otro camino. Y ya. Entonces. Si avanza. Poco. Pero seguro. Bien. Lentamente. Bueno. Quizás no tan seguro. Porque igual me devuelvo. Me arrepiento. Pero lo que voy es que. Se construye bien el camino. Bien. Vamos a poner. Música de Chile. Bien. Vamos a ver. Música de Chile. Bien. Sí. Y. ¿En qué íbamos? Íbamos en qué. Ah. Íbamos en qué. Entonces va a ser responsabilidad del add button. Bien. Entonces vamos al add button. Otra vez el señor add button va a ser responsable. Entonces fíjense bien. Ahora bien. En el onk down. Precisamente en este handle onk down. Ya va a recibir este otro set is invalid. Este is invalid. Va a recibir esta función setter. Y aquí está muy bueno. Aquí está muy bueno. Porque aquí está el enter. Ah. Pilas. Qué chévere esto. Se acuerdan que nosotros ya tenemos un archivo de variables. Esto ya se puede reemplazar por key. Keyboard codes punto enter. Y fíjense que tenemos uno que se llama escape. Entonces lo que voy a hacer es crear uno que se llama escape acá. Aquí. Escape. Aunque sería mejor así. Esta es la tecla escape. Bien. Y acá sería ESK. Pues digo yo. No sé. Me parece. Escape. ESC. Escape. La tecla. La maravillosa tecla escape. Perfecto. Queda lindo. Queda mucho más lindo esto. Bien. Entonces aquí dice. Si el evento es enter. Bien. Le ponemos. El input value. Pero. Pero. Pila. Yo también quiero hacer otra cosa acá. Ah. De hecho. Mira. Él lo. Set input value vacío. Ah. Interesante. Claro. Él lo limpia. Si él. Y. Si ese señor es vacío. Aquí sí tengo un problema. Si ese señor es empty. Porque esta funcionalidad no la tengo acá. Si ese señor es empty. Entonces. Set is invalid. Set. Is invalid. True. Bien. Este is empty. Bueno. No lo tengo acá. Pero no lo podemos copiar. ¿No? Utilidades. No está acá. Is empty object. De hecho. Lo tenemos acá. Ok. Ah. Mira. Nosotros hablamos de este señor. Uy. Qué interesante. No funciona para este. Don't work for object. Create factory. Ah. De verdad. Yo ya no recuerdo que esto lo hubiéramos hecho así. Mira. Mira esta nota. ¿Eso cuánto lo hicimos? ¿Hace cuánto? Hace dos meses. Ajá. Interesante. Y ese es el mismo test que tenemos. Esa es la misma utilidad que hicimos acá de. Bueno. Más similar. Porque es como así. Sí. Mira. Bueno. No importa. Nosotros nos vamos a copiar esta utilidad de acá. Copy. Con test y todo. Digo madre. Porque van a funcionar. Y la vamos a pegar acá. Baste. Y. 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 Ese tema está muy interesante. Vamos a copiar ese test. Eso está muy interesante. ¿Sí? We're in Paris and entity object. Ta ta ta. Pero vení. Es que yo tengo. Yo tengo dudas. ¿Qué pasa si yo hago este? A ver. Hagamos este señor acá. Vamos a hacer esta función acá. La pegamos acá. Bien. Cero. Y él dice. Dice mi nota acá del Guillermo del pasado. Pero. Dios mío Guillermo. Si. Yo hago cons object. Bien. Y digo que es object. Punto create. Digo a. A. Eso no es vacío. Claramente está. Este objeto. Bien. Bien. Y si pregunto. Isn't it object. Isn't it object. Me dice que. What? Isn't it object. Isn't it object is not defined. Oh. Oh. Shit. Ok. Saquemos ese señor de acá. Ese señor. Perfecto. Hola acá. Perfecto. True. Bien. No. ¿Qué? Isn't it object. True. Eso no. Ah. Joder. Si tiene ese problema. Mira. Uh. Qué problema. ¿De verdad? Object. Kiss. Cla. No. Object. Mira. Ay. Porque le asigna eso al prototype. Oh. Qué problema. Eso está muy interesante. Claro. Pero entonces sería como. Sería como agregar. Si es object. Es len. De pronto. Venga. Venga. Vamos a pasar este test acá. Como de. Rápidamente. Si funciona rápidamente esta teoría. Lo hacemos. Si no. No. Y. Object. Espere. Object. Punto. Cómo acceder a la propiedad prototype. Prototype. Bien. Le hago punto keys. Cierto. Object. Perdón. Me equivoqué. Object. Punto keys. Y al object. Que le estoy pasando. Punto prototype. 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 Bien. Punto len. Igual. 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 Cero. Dice. Cannot convertir a un default object. Object. Kits. Del object. Punto. Prototype. Prototype. ¿Quién nos puede convertir a eso? A ver este. Claro. Es este. ¿Cuál es la forma más efectiva de obtener? A ver. Si yo le hago object. Punto. Pero no. Yo no puedo hacer esto. ¿Cierto que no? No. Pero si puedo acceder a esto. Proto. Sí. Si puedo acceder a proto. Pero yo tengo una duda. El key proto. Creo que es exclusiva de ciertos. A ver. Creo que no es estándar. Pero vamos a revisar aquí. Deeper key. Ah. Mira. This feature is no longer recommended. To some of roses might be the same support. Algunos. O sea. A ese proto. Solo la soportan algunos objetos. ¿Cómo puedo acceder? Change the prototype of object by nature. How much. Ascribe engine. Optimist properties. Asset. Plata plan. Listo. ¿Cómo puedo acceder? De pronto con un símbolo. ¿Seguro hay un símbolo de prototype o qué? ¿Cómo hago para acceder al prototype de un objeto? Preguntemos. How to access. The prototype. The prototype of an object. No es como punto prototype. Ah. Mira acá. Get prototype of. Claro. Porque yo conozco esta forma. Pero como les decía. Yo me sospechaba que esto no es estándar. Dice. The object. Get prototype of. Metorretus the prototype. The value of an internal prototype property. Ok. Y hay una mejor forma de hacerlo. Entonces. Si le hago aquí a este señor así. Miren. Si accedo a. Este señor. El prototipo de este objeto. Bien. Ahí está. Ah. Y accedo a ese señor. Entonces. A ese señor. Sí le puede hacer object. El punto keys. Ahí. En este caso. Este señor. Dice que es falso. Funciona. Ok. Entonces. Hay que agregar esta línea. Esta línea de acá. Hay que agregarla. A nuestra. A nuestra función. I senti. Bien. Aquí. I senti. I subject. Tiene que ser esto. Y además. Bien. Tiene que tener todo esto. Ah. Del valor. Acá el valor. Porque el valor es un objeto. Bien. Y podemos agregar unos test. Podemos agregar un test. Cuando diga. When. Is a empty object. Ta ta ta. Y aquí podemos agregar otro test que diga. When. De parán. Is an empty object. Create. Is a. Object. Create. Object. Punto. Bien. Así. Is a. Empty. Object. Is an. Is object. Punto. Create. Puede ser así. Como bien específico. Porque como para que se entienda que es ese caso especial. Entonces. En teoría. Este señor. Tiene que ser. Object. Punto. Create. Bien. Y tiene que dar. True. Bien. Corramos los test. Yard test. A ver. Este señor. ¿Qué? Is object. Ta ta ta. Entonces. Is empty object. Se va al carajo. Delete. Y ya lo mejoramos. Bien. Is empty object. Y lo que hay que buscar aquí. Es donde se usaba acá en este proyecto. Is empty object. Y en el proyecto de los componentes. Ahí pasaron todos los test. Entonces. Yo supongo que están buenos. Components. Aquí. Si importaba. Is empty object. No. Is empty. Bien. La utilidad. Is empty. Y se usaba acá. Mira. Is empty. Perfecto. Perfecto. Si ahí pasaron. Y se escopió el nuevo snapshot. Que es el snapshot de. De esta versión del error que estamos construyendo acá. Bien. Bueno. Vamos a seguir corriendo esto. Ups. Perfecto. Entonces. ¿En qué íbamos? Ok. Is empty. Bien. Y esto ya lo tenemos acá. Ya tenemos esta utilidad. La acabamos de importar. No la trajimos del otro proyecto. Que la creamos en la casa. Entonces. Bueno. Sí. En la casa. In house. Entonces. Con esto. Ya lo que estamos haciendo. Es que si este valor es vacío. Entonces voy a setear invalid true. Perfecto. Pero asimismo. Lo otro que puedo hacer. Es que cuando haya un cambio. Que es lo que yo quería. Es decir. Cuando estoy tecleando. Bien. Cuando estoy tecleando. Aquí voy a recibir también el set. Is invalid. Bien. Y yo quiero evaluar ese valor. Entonces yo voy aquí. Voy a sacar el valor. Value. De donde. De vent. Punto. Current target. Si el valor. Es vacío. Is empty. Value. Bien. Pues voy a poner acá. Bueno. No si el valor es empty value. De hecho. De hecho. Eso no nos importa. Porque en el momento que empiece a teclear. Quiero que se borre ese estado. De hecho. Olvídenlo. No quiero evaluar eso. Simplemente. Si empiezo a teclear. Póngame en eso en falso. Y. Bueno. Ya que hicimos acá. Como este pequeño cambio. Pues. Pongámoslo así. Para que se vea lindo. Bien. Bien. Vamos a ver si funciona. Entonces. Ah. Bueno. Este estado. Bien. Este estado queda acá. Entonces. Le doy enter. Enter. Inválido. Y empiezo a copiar. Bien. Que se va. Le doy enter. Otra vez inválido. Qué lindo. No. Qué lindo. Como se ve. Cierro acá. Eliminar. Enter. Escape. Enter. Bien. Enter. Enter. No agrega. Un error. Yo creo que se ve lindo. Yo estaba pensando. Como. Qué tal. Si le doy enter. Y como que se pone rojo. Y se va. Se va. Como ese. Ese tono rojo. De error. Como que se pone por unos segundos. Pero no estoy seguro. Si yo quiero eso. No estoy seguro. Si yo quiero eso. Sería como una. ¿Cómo es que sería eso? Sería como una. Eso sería un transform. Cierto. Yo puedo hacer un transform de color. Si lo puedo hacer. Sin tener que hacer algo complejo. En la animación. Déjeme. Yo miro. Uy. Set is fully invalid. No existe como una prototype. Ah. No. Claro. Porque yo lo cambié. De fully invalid. Protypes. Punto. Bull. Yo creo que no existe. Vamos a ver. Vamos a ver. Si no es gran cosa. Vámonos al código. Vamos aquí al módulo. Yo le puedo decir como. Este señor. Box shadow. Creo que el box shadow. Ah. No. Mierda. Si tendría que hacer una animación. Claro. Cuando tenga. Este señor. Tendría que hacer una animación. Que sucede una sola vez. Que sería. De rojo. Paso otra vez a. Cierto. Ya se me olvidó. Como sería animación. Animation. El nombre. Ah. Mira. Aquí me pastelé. Aquí el visual estudio. Que chévere. Entonces. Alguna animación. Que sería. Como. No sé. Como le llamo eso. Como. Eso tiene un nombre. Fade down. Fade down. Fade down. Invalid. Border. O fade down. Invalid. Se puede llamar. Duración. Pongámosle un segundo. Deeming function. Es simplemente como. Bueno. No sé. Yo siempre le pongo. E hace. Como que. Ace. Ace it. Ace it out. Ace it out. Es como que. Bueno. Pongámosle ace it out. Delay. Cero delay. Y creo que. Quiero que si sea. Solo sea una vez. Delay. Bueno. Delay no iría. Interaction. Interaction. Call. A ver. ¿Puedo ver la referencia acá? Ah. Qué chévere. Interaction. Count. Es que si quiero que pase una vez o no. Cierto. ¿Cómo que es una tecnología de valor inicial? Uno. Uy. Eso porque está en español. No. Inglés. What the fuck. Start. Contestar. ¿No? No entiendo. Play. Emission. ¿Qué es interaction count? Emission. Interaction count. Set the number of time. Emission sequence. Should be played before stopping. Ah. Ok. Pero tiene un default value de uno. No. Ah. Value. De infinity. Repair forever. Initial value. Uno. Sí. Entonces. Eso no lo tengo que hacer. Solo se va a hacer una vez. Bien. Entonces. Suerte. Esto no va. Bien. Y ahora. Lo único que tengo que hacer es la animación. Bien. Ah. La animación tiene. Ok. Y la animación. Fade out invalid. La puedo hacer por acá. Keyframes. Keyframes. Esta animación. Lo que puedo decir es que. De 0%. Creo que es así. 0%. Ya no me acuerdo cómo se hace esto. Keyframes. Vamos a ver la variación. Keyframes. 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 S. S. Vamos acá. Ah. Bueno. Me gusta. Bueno. Eso también es válida. Front2. O también está la versión con porcentaje. Sí. Así literal. Ok. No. Me gusta más como Front2. Creo que me gusta esto. Front2. Bien. Entonces. De este. De este. Boxshadow. Así. Sí. Porque tiene que ser todo el Boxshadow. De este Boxshadow. Tengo que pasar. Creería yo. A Color Primary. Marí. Bien. Yo no sé si esto va a funcionar. Bien. Vamos a ver. Enter. Ah. ¿Vieron que sí funcionó? O sea. Funcionó. Pero pasaron dos cosas. Un segundo. Un segundo. Es muy poquito. Pareciera que un segundo es muy poquito. Dos segundos. A ver. Enter. Ok. Quiero. Ok. El Fill Mode. Creo que se llama el Fill Mode. A ver. Animation. Animation. CSS. Quiero que termine en ese estado. Cierto. Final. Animations. Aquí. No. Pero. No. Joder. Quiero la documentación. ¿Por qué me dicen cómo usar animaciones? No. Infinite. Y Direction. Field Mode. Configure es what value applied in my shop before and after executing. Claro. Quiero que sea como. No. Quiero que. El valor que inicial. ¿Alguien recuerda? Quita el Boxshadow. ¿Por qué voy a quitar el Boxshadow amigo Jess Mill? Ok. Boom. Quiero que sea como el otro. Como el inicial. O sea. Como este. Como este de acá. Bien. Pero cuando haya un error. Bien. Pero. Yo creo que hay una forma de decir la animación que termine. Backwards. Hay una forma de decirle. No. Field Mode. No. Backwards. O. Detailer will change the computer value set by the last keyframe. Ah. Forward. Yo creo que es esto. Si yo le doy acá. Forward. No es esto. Aquí. Forward. Miren. Forward. Va a quedar el último valor. ¿No? Vamos a cerrar esto. Mire. Si lo doy acá. Y lo doy enter. Exacto. Bien. Perfecto. Pero lo otro que necesito. Es agregar esta animación similar. Bien. Pero a este señor. Al border color. Al border color. Entonces ahí lo que tengo que hacer es que el border color va a tener en este caso. Entonces aquí sería Fade Out. Invalid. Box Shadow. Lo va a tener que llamar así. Box Shadow. Bien. Y luego a este señor le va a llamar Fade Out. Invalid. Border color. Border color. Bien. Perfecto. Entonces este señor va a decir. Bien. Y entonces en este caso. Esta sería la de Box Shadow. Y la de border color. La puedo escribir acá. Border color. Border. Border. Y va a pasar de border. Pilas. Border. ¿Qué me dice? Jasmilk. Geocompany. ¿Cómo estás? Lo que pasa es que estaba volviendo el color rojo cuando cala la nación. Claro. Pero por eso si te fijaste Jasmilk. Lo que tuve que cambiar fue el. ¿Cómo se llamaba? El Fill Mode. Le dije que era Forwards. Entonces cuando le digo que quede Forwards. Él retiene el último frame de mi animación establecida. Que es que quede ese con el color primario. Bien. Entonces aquí sería Border. Hola. Buenas. ¿Cómo estás? Subnova. Border color. Entonces va a arrancar con el rojo. Bien. Va a arrancar con el rojillo. Y va a terminar con el primario. Bien. Color. Primary. Primary. Bien. Pero entonces yo creo que así. Vamos a ver si da. Enter. Lo doy Enter. Y me dice. Hey. Tienes un error. Y no funcionó. Creo que el border color no se puede animar. No. Todo se puede animar. O quizás no. Border color. Bar. Border color. Aquí está. Fade out. Intervert. Border color. De rosa a primary. Y va a forward. A ver. Enter. Ah. Hmm. Posiblemente no. ¿Por qué no funciona mi fade out en el border color? ¿Qué pasa si yo quito mi border color acá? ¿Qué pasa si yo quito el box shadow acá? Porque como solo tiene animación. Eso va a funcionar. A ver. Copiemos. Enter. ¿Funciona? Yo creo que funciona. Que hay un problema. Cuando yo haga. Cuando yo haga un blur. Yo tengo que quitar ese modo error. Pero eso lo corregimos. Es acá en el access button. Acá en el on blur. Si se fijan. O sea. Yo quiero que el error. Solo sea. Que él solo sea consciente del error. Cuando yo descaradamente le dé enter. Entonces digo. Ey. Tienes un error. Bien. Aunque no se nota. Porque necesitamos el shake. Es parte. Como de la estrategia. Que quiero implementar yo. Yo creo que esto lo vamos a tener que subir. Pongámosle 5 segundos. 5 segundos. Y pongámoslo como ace in. Yo siempre tengo. ¿Cuál es la diferencia entre ace in y ace out? Siempre me toca buscarlo. Busquemoslo de nuevo. Ace in versus ace out. Siempre como una. Bueno. Quiero como una imagen. Creo que me ayuda mejor. Inicial curve. No. Ok. Ace in. Ok. Ace in. Empieza muy rápido. Y termina lento. Y ace out. Termina. Termina. No. Espere. Fuck. Ace in. Empieza muy rápido. Ace out. Termina. Empieza lento. Y termina muy rápido. Entonces yo creo que quiero es un ace out. Yo tenía un ace out. No. Ace in es lo mismo. Como que empieza rápido. Y luego termina rápido. Empieza rápido. Y luego termina rápido. Creo que esa es como la diferencia. Yo no sé si alcanzan a ver acá. Sí. Dice. Ace out. This is. Ok. Ace in. Cause the animation. To do more quickly and linear ones. And also has acceleration at the end. Claro. Como que arranca. Y termina. Ok. Ace in. Es como entra lento. Y entra lento. No. Perdón. Arranca rápido. Y desacelera al final. Cambia de saber lo opuesto. La animación empieza lenta. Y termina rápida. Fuf. Yo creo que es lo que queremos. Un ace out. De 5 segundos. Y. Lo otro. Es que. Como les decía. En el on blur. Quiero que se pierda el efecto del cd is invalid. Bien. Entonces aquí. En el on blur. Acá. Fíjense por qué definitivamente me iba a tocar hacer todo esto acá. Porque. Oh. Por Dios. O sea. Está toda la lógica del on blur. Y todo eso. Y como lo quiero hacer con la animación. Definitivamente están en estos handlers. Entonces acá sería set. Is invalid. Entonces. Apenas haga un blur. Inmediatamente. Bien. Quiero que el cd is invalid sea false. Bien. Yo creo que lo podemos subir acá. Y este señor. Ese señor si es mtc. Está bien. Bien. Y este señor. False. Inmediatamente. Acá. Pum. Listo. Perfecto. Entonces vamos a ver cómo queda nuestra pequeña animación. Es una animación muy pequeña. Espero que ya vamos a hacer el check. Entonces. Yo como que le doy enter. Entonces como que se pone. Es que siento. Siento que. Debería de tomar más tiempo. Como que la transición. Siento. Si ya la saco y vuelvo y entro. Y le doy enter. Como que debería permanecer más tiempo. Yo creo. Yo creo que voy a cambiar ese. Esos tiempos de la animación. No estoy. Realmente no estoy contento con el resultado. No estoy contento con el resultado. Vamos aquí. Módulos. Entonces lo voy a poner. De 0%. A tanto. Yo creo que esto debería. Entonces arrancar en 50. Como uno hace para que dure más. Sería como 0%. Y apenas en el 50%. Creo que sería así. Cierto. 50%. Y uno como puede. Como establecer. Que continúe hasta ahí en adelante. Uno puede como. Como una especie de. Case. Claro. Pero quiero como que se note más. Que esté el rojo por un momento. Y luego ahí si se pone. O sea. Como que conserve más el rojo. De cuando al error. Como que rojo. Al menos dos segundos. Fijo. Sí o sí. Y luego ahí si baje. Bien. Porque ahorita es como que. Inmediatamente cambia. Y yo no quiero eso. Yo quiero que sea como. Al menos un segundo. Esperen. Keyframes. Ccs otra vez. Volvamos a entrar a la documentación. Aquí. ¿Cómo cambio el porcentaje? Ah. Con comas. Perfecto. Pero con comas es. De 50 a 100%. ¿O va a saltar? Ah. Mira. 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 No. ¿Qué es esto? Declarations. Y aquí. Fren. Qualifier. Bueno. No importa. Ignore. Ok. From. Tan. Tú. ¿Y las comas? ¿Cómo serían? Propites. ¿Qué pasa si yo hago como. Al 50% cambia? Vamos a ver. No. Al 75%. Cambia. Vamos a ver qué tal se comporta. Entonces en vez de front sería 0%. 75% de mi animación. Yo creo que ya 5 segundos va a ser un montón. Pero no importa. Enter. 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 Interesante. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se cambió algo? Es como que yo le doy enter. Ah bueno. Y cambia. ¿Qué pasa? Eso está mal. Pero vení. ¿No se supone que el onblur? Ya debería. ¿Será que toca? Ah. De pronto el skate no funciona como un onblur. Segundo. El onblur. El handler. Voy a tener que cambiar esto acá. Cuando le haga escape. Hay que poner que set is invalid. Y ponerlo en false. Bien. Eso lo puedo poner acá así. O a que sea un poquito más consistente. Bien. Enter. Enter. No. No me gusta el efecto. Enter. Cambia demasiado rápido. ¿Qué está haciendo? Enter. Creo que estoy haciendo algo mal con la animación. Cero. Y hasta 75. No. Claro. Creo que estoy haciendo algo re mal. Yo tengo que. Creo que. Creo que es así como lo quiero. Apenas en el 100%. Se va a mantener acá. Pero. De 0 a 75. Esto debería ser acá. Así. ¿Cierto? Vamos a ver. Sería como 100. Vamos a ver si esto hace lo que deseo. Si él es capaz de interpolar esto así. O sea. De 0 a 75. Manténgamelo rojo. Y luego el 15%. A ver. Enter. Ah. Sí. Sí, 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 sí. Señor. Pero entonces ya eso es too much. Entonces ya quiero que sea 50. Bien. Y al ser 50. Quizás ya le tenga que bajar al tiempo. Porque ya 5 segundos quizás es mucho. Ya puede ser. No sé. tres, porque al menos ya sabemos que un segundo, un segundo va a ser así, digo dos no sé cambiar, a ver, enter enter tres, ahí sí nos vamos con Daniel pero obviamente ya cambiamos la línea del tiempo, a ver enter como que ah bueno, voy a copiar acá, como que voy a agregar ustedes que prefieren que exista como, acuérdate que nos falta una animación más, que cuando uno vaya como a copiar acá y como que sea inválido como que se vea a ser rojo y se mantenga porque acá es como, ok, no hay un error, como enter dice Camilo, no, podrías ponerle animación solo rojo y con un delay de 5 segundos y le pones backwards creo para que vuelva azul también uy, el tiempo está todo raro si se dan cuenta algo le pasó el tiempo debe ser el el refresh aquí cuando guardo eso modifica el tiempo, pero bueno, eso es solo en desarrollo es que no estoy convencido si debería permanecer rojo hasta que yo ya le haga sky o hasta que empiece a copiar creo, creo que el tema de la animación está un poco o simplemente si lo extiendo mucho o sea, como que 5 segundos lo hago bien doloroso de esa forma bien de esa forma es como que como que es lo mismo así no se quitara como que le doy enter entonces como que ey, quedó ahí porque siento que si de pronto hago esta animación y hago el shake de pronto es too much ¿no? vamos a buscar ahora así vamos a ver el shake react animation ¿cómo es que se llama eso? eso se llama react spring creo que se llama porque ya tiene uno de animaciones aquí mire eso entonces como papá quiero uno que sea como un shake ¿dónde está la documentación? a ver como common ok ajá guida sus spring ok ajá react spring animation a ver fade out o sea que sea como shake shake no hay como shake no esto es como car stack ok esto es como muy muy básico o sea simplemente como que le pasa ciertas propiedades pero no tiene algo ok entonces react shake animation a ver reshake ok react shake effect no pero yo no quiero un paquete ok ¿qué pasa si animation css shake es como anime css ¿no? ese es el shake a ver como se ve eso yo quiero algo así ta 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 yo creo que más bien no tenemos que instalar ningún paquete y simplemente usamos este este shake a ver vamos copiarlo acá shake lo que sea pa 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 ¿qué hace? del 10 al 90 eso sí es como que hace unos saltos no como pa 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 como que se mueve menos un píxel dos píxeles es algo muy suave bien y luego simplemente la animación de shake ah bueno como tengo que poner un transporte inicial porque estamos animando el translate entonces tengo que poner un transporte inicial y ah y también tengo que poner toda esta perspectiva claro para que obviamente el translate porque eso está eso es que el eje ¿qué? el eje ¿y? ¿es necesario? interesante y bueno ahí se está repitiendo entonces acá sería como esto iría para el contenedor entonces si el contenedor acá fíjense si el contenedor es inválido eh agregaría todo esto uno como uno como es que pone múltiples animaciones con coma ¿no? como que sería con coma si no estoy mal vamos a ver si esto funciona subo fast fácil como les decía yo no me iba a inventar una animación solita de shake yo solo porque pues yo igual no soy animador o sea es el concepto pero como que too much a ver enter no hizo ni mierda solo hizo una ¿por qué solo hizo una? a ver enter no chequeó no puede ¿cómo es que uno debogea animaciones acá? ok aquí nuevo accesible treeweaver ah mira que interesante ok vamos a ver acá el no focus session at button ok el container ok cuando le doy click ese no es el contenedor ah es este señor oh pero eso va a ser un problema vení y en el y en el en el storybook no se ve el 6006 ¿qué pasa? si uno aquí lo ve en este señor no se ve acá los documentos si yo creo que acá más fácil lo puedo inspeccionar ah mira ahí está sí señor este señor la historia este señor add button ajá este señor yo creo ¿no? alguien content no add button input yo creo que es esta animación ve aquí hay unas animaciones uy pero eso está recompilado ahí está normal ajá no ah está mal está mal a ver add multiple animations css powerpoint como es son como diferentes nombres ah no tienen que ser diferentes líneas ah de verdad ah no con coma sí con coma y eso hice yo miren shape boat ok animation rotate uno es spin ta ajá ah y entonces is editable que tendrá el is editable a ver es de hecho el contenedor ¿no? claro esto del contenedor ¿por qué no hace shake? shake 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 ¿qué estará mal? acá cerremos todo eso que tengo un millón de cosas a ver close others aquí el css y las botas son los que necesitan ¿qué estará mal acá? a ver si quito esa animación si quito la del borde enter 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 transform pues eso es un div de pronto es muy poquito tiempo dos segundos claro pero igual acá estamos viendo el demo y no sé el demo nos habría engañado miremos no el demo hover shake está bien mira el translate ah de pronto no cuando él tiene la clase ok veamos ¿qué hice yo? yo hice algo ¿qué fue lo último que hice? no shake ahí está transform ¿qué pasa si acumula un hover? simplemente como va a probar un hover la animación está de shake bien ah el problema es que eso solo va a funcionar ah mira ahí está funcionando un hover maldita sea ok pero ese shake como que creo que sí pero ni porque un hover de pronto porque porque un hover se funciona y no cuando es invalid ah que porque si necesito como un estado ya creo saber por qué porque cuando también esté focus claro claro vení pero yo ¿por qué estoy haciendo esto tan raro? es editable es focus ajá claro vení ¿yo por qué estoy haciendo esto tan raro? si finalmente cuando está focus yo creo que por eso también se me veía raro ese tema del color yo creo que todo esto debería suceder acá a este nivel todo todo bien yo creo que todo esto debería suceder a este nivel yo no sé por qué claro porque cuando es focus tiene esto claro acá tiene el border y luego claro no venga todo esto debería suceder a este nivel espere un segundo un segundo foto tata ese señor coma box shadow box shadow tiene sentido y esa animación se va al carajo bien a ver miremos enter ahora sí pero no me gusta pues está re fea enter está demasiado pasiva esa animación uy espera espere que se me perdió si lo de acá enter la hito más rápida mucho más rápida puedo buscar como fast shake fast shake animation css css shake como ta 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 como podemos poner como shake password mag mag os css creo que es el que la tiene similar mag os invalid password acá está no sé si la han visto ah pero fuck aquí está i did fine i did find css check animation claro este señor tiene un check animation yo no sé si ustedes lo han visto donde está shake 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 x shake y yo creo que es este cierto como shake x o shake y decrease sign to zero to two ok zero eight a ver vamos a ver tienes toda la razón gracias chat gracias matroviru muchas gracias son los dos que le pusiste claro y yo cuando le puse esos dos esos dos estaban yo cuando le puse esos dos esos dos estaban en el ejemplo que yo tenía si lo que no miren esto what the fuck claro claro ah bueno ahí está ya me parece que es too much ese tiempo o no mentiras o está bien claro porque es como oiga no es como too much cierto o dos que tal así dice este backface dice que esto tiene que estar before transfer ok ahí primero que esto tiene que estar así ok bien a ver enter ah mejor cierto que mejor como que enter como que uno copia y ya uno como que ah bueno si era eso luego como enter ah cuando dije que fue lo que cambió fue el tiempo eso pasa yo creo que yo creo que la animación está sensual uy ah finalicé mi bueno no importa finalicé mi se siente productividad cierto está como espere no sin enter 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 hey what's up dude lo que no lo que no me gusta es que si le doy enter debería que problema si le doy enter como que me gustaría que volviera ahí se quejara pero eso va a ser mero tema porque tendría que volver a poner tendría que volver a poner el el inválido no tendría que removerlo y quitarlo no si cuando le haga como es posible eso para eso son esas librerías de animaciones para los timings como que tendría que ser como como seguido como ponerle the true the false a true otra vez dejar cierto dejar que exista un frame para poner ese señor ahí eso como se hace con los estados de realidad miremos rápidamente si no la dejamos así y la mejoramos más adelante entonces espere aquí se vería la animación haciendo shake pero hay un tema que no se alcanza a ver como que pues está feo porque acá si se dan cuenta ahí si miren ahí se ve cuando paso aquí pero luego pon y queda uno como venga porque era inválido pues obviamente acá la documentación no queda como con ese estado pero bueno eso también es otro problema diferente claro porque yo quisiera como que cada vez que le doy enter como que haga shake a ver como react set state animation que me dice la información cada vez que le haga enter tendría que quitarla y ponerla ¿no? así mire tan hande click set an email boom cambiarla para que cambie habría que ver una transición claro mire tatrice styles transición ahí si es como que si ven esas librerías de animación que dilema porque lo que se me ocurre es lo siguiente si esto es vacío o sea si esto es vacío sería así o sea intentemos esto porque yo me imagino que Riat igual él tiene que él tiene que procesar los dos set los dos set ¿cierto? pero yo no sé como eso es asíncrono eso es pegarme como un ¿cierto? como un tiro entonces sería como cámbiemelo a cámbiemelo a false siempre y luego cámbiemelo a true no sé si esto tiene sentido esto tiene sentido para la animación vamos a ver no sé es como lo que pienso como que enter animación enter no no sirve shit al menos que no va a ser la misma a menos que no lo haga así sino que lo haga así si lo hago así va a ser lo mismo no es como que llamar los veces no va a ser la diferencia o sí ahí sí va a ser asíncrono enter enter no Riat no es bobo ok entonces Riat add and remove class and remove class state for animation probito a dir we move class in Riat claro porque Riat animation voy a remover a class claro porque yo tengo esto para al menos un segundo o algo bien porque si no entonces no pero esto no es o sea tengo que hacerle algo para que él vuelva y ponga la clase como que va la remueva y la ponga mire conditions es de state class 1 pero necesito que vuelva y suceda pero más que es cada vez que le de enter bien como si es vacío vuelve y póngamela pero si ya la tiene pues ya quiero saber que puede ser la puedo quitar acá al principio bien y si esto es vacío que la ponga eso cambia cambia el tema ¿no? supongo a ver no al menos que la ejecute en otro si yo hago no pero eso debe ser un machetazo say time out eso es un re machetazo ¿no? si puedo hacer eso en cero vamos a ver enter enter me parece que es un machetazo pero no estoy seguro ¿ven? y en ese caso incluso yo creo que podría ponerse acá y ya enter a ver enter enter yo creo que tiene que ser así ¿cierto? es la única forma enter 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 o enter y ya todo bien enter sí bueno ¿cómo podríamos? esto deberíamos ponerlo como en otra como en una función para que no sea se vea así como tan feo yo sé que igual se va a ver feo pero sería como para que sea más más disiente como como animate como add animate invalid o add invalid animation o set is invalid animation sí yo creo que se puede llamar así como const una función set is invalid animation para que se entienda que es algo como muy especial y acá se le pasa set is invalid bien y entonces le paso a este señor acá y simplemente aquí le paso acá set is invalid bien es como ey si es entity entonces set is invalid animation bueno al final va a ser true set is invalid animation true como le digo como que es para ponerlo en true hola porque pasas el parámetro como objeto chico me san es un vicio que tengo y puede ser contraproducente por cosas del estado de realidad también pero bueno la verdad es que pues finalmente uno crea y elimina objetos pero porque lo hago porque de esa forma si yo quiero agregar nuevos parámetros simplemente agrego aquí mira agrego un nuevo bueno así no un nuevo parámetro y no me tengo que preocupar por el orden y además tiene un nombre bien porque si yo si yo no le paso si yo no le paso parámetros yo podría acá pasar como bueno le paso le paso la función es invalid animation y esto realmente puede llamar como a cierto entonces acá pues puede ser bueno no sería acá le puedo pasar esto y acá lo recibo como a y ya luego el orden importa bc en cambio si lo paso como objeto el orden no importa entonces por eso me gusta más que los parámetros incluso si es uno sea así porque entonces forza que tengan nombre y segundo es más fácil extender las funciones entonces por eso acostumbro a pasar excepto algunas excepciones como por ejemplo el evento pues el evento igual no se inyecta como como un objeto entonces nada que hacer y cosas de pronto muy muy específicas por ejemplo el callback el hook que hice acá de callback como sé que sí solo si va a recibir un callback no lo hice como objeto simplemente un parámetro y ya esa es la razón listo yo creo que con eso queda esta tarea lista como esto es un error perfecto se ve bien como hey señor y alumbra y se va porque es que si quedara rojo es como que como que no sé como que voy me tomo un tinto y vuelvo y eso porque está rojo cambio acá es como que ah bueno ah claro es eso entonces como que le recuerda a mí me gusta me parece que queda coqueta entonces voy a copiar o hey enter como hey si sería bueno también decirle como hey no puede estar vacío como que aparezca acá como too much así como aparece así como ese presiona enter too much a ver es mi aplicación y yo hago lo que quiera como no puede ser vacío por ejemplo aquí clic para continuar ve ah aquí ya sería otro valor clic o enter para continuar ¿dónde está esto? como es que instancio yo esto acá el mensaje aquí focus el test acá como lo estoy implementando yo eso ya cambió fuck ah ah task button aquí clic o enter clic o ¿cómo estaba? clic o enter no pero sería así como enter para continuar hoy pregunto así se entiende más clic enter para continuar clic o enter para continuar ay esto es mentira hay que darle clic ya el enter no funciona porque fuck el enter solo funciona cuando estoy vacío cuando lo doy acá enter yo quiero que cuando esté así el enter funcione yo quiero eso yo no es tan difícil de hacer es porque realmente como ya lo hicimos de esta forma tan sencilla sería algo como tipo dice sería de hecho este otro valor no ¿cuál es el otro valor? este valor de acá aquí ¿cómo sería? no espera ¿verdad? ¿por qué no funciona el enter acá? ¿sí? ah porque no sé este señor si hace re no porque este señor no se está desmontando o posiblemente si no ese es el add button bien ese es el add button y él muestra el icono así o sea cuando está así solito muestra a ese señor entonces enter cuando está así alguna razón debe de tener pero bueno no la voy a corregir ahora clic para continuar como que bueno si está ahí ya baila como que hey dale clic para continuar no sé presiona enter como que hey hay un error no yo creo que está bien dejámosla así no hay necesidad de poner el mensaje porque pues entiende como que algo está pasando perfecto entonces eso ya está uy espere que me emocioné entonces cuando la tarea no tiene una descripción y siente crear mostrar un error visual perfecto bien terminamos esa tarea maravilloso hagamos commit hagamos commit de la librería de componentes bien que hicimos un par de cambios a ver corramos los test y ahora sí vamos a escribir los test de la librería que les prometí ahora sí pueden llamar a sus familiares ahora sí ahora sí Guillermo va a escribir test si no han hecho test es su oportunidad única bueno no única quizás vayan a ver más oportunidades acá hacemos muchos test ok entonces este señor le voy a ups 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 entonces hemos hecho varios cambios acá un montón de cambios de hecho pero bueno vamos a simplemente darle aquí como un feature nuevo el feature va a ser como en que en add button cierto add button no sé key share and is invalid animation creo que eso es lo que estamos tratando de hacer acá a ver si corre este señor código perfecto y push a master directamente porque somos administradores entonces ahí pasa y ahora lo que va a suceder es que el github options se va a activar va a correr los test para los que de pronto no están familiarizados con este proyecto este proyecto está super mega configurado tiene continuous deployment entonces eso quiere decir que a lo que pasan aquí mira aquí están las acciones corriendo a lo que las acciones pasen como dice master push directamente a master pero igual si abre un pull request igual se corren las acciones y cuando se hace merge se corre la acción de master bien aquí va a ser building y corre los test va a tirar el coverage va a tirar el visual testing va a ser el deploy de storybook y va a hacer un release del paquete a npm y va a ser bump de la versión ahorita si se fijan esto está publicado con la versión 2.10.0 como yo hice un commit de feature le va a hacer un bump a la versión 2.11.0 y eso va a suceder solito yo ya no tengo que preocuparme de hecho a mí me llega un correo diciendo que se publicó una nueva versión de mi paquete y todo bien y tenemos un buen coverage de hecho tenemos un coverage del un 85% está buenísimo ese coverage tenemos que seguirlo manteniendo bien linda está esta 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 librería que hicimos acá en streaming y aquí aquí mire los contribuidores ah bueno el bot natal eran natalie natalie carlos asaustre juanjo y antonio también está por acá bueno entonces como ya hice ese cambio de la librería ahora vamos a escribir los test pero recuerden que recuerden que yo actualicé actualicé mis dos utilidades de acá se acuerda que cuando las movilicé el test lo actualicé entonces los voy a copiar y también los voy a pegar a cada usted y en guillermo porque copia código porque son dos proyectos diferentes esa es la realidad y se acuerdan cuando hablábamos de cuál es la diferencia uh no gustarme esto what the fuck pilita me puso un punto copy y dónde está el otro eh anti anti test recuerdan cuando yo les decía cuál es la diferencia entre los helpers y las utilidades pues las utilidades sirven para cualquier proyecto bien cuando son utilidades que realmente son muy genéricas sirven para cualquier proyecto se pueden incluso compartir entre diferentes proyectos obviamente en este caso pues de javascript mientras que los helpers tienen lógica de negocio los helpers están relacionados a a la lógica de negocio de tu proyecto entonces por eso cuando tenemos como utilidades que pues que no son reutilizables entre proyectos le llamamos helpers esa es la diferencia acordamos los test acá a ver si si todo está bien acá acordamos los test acá inicialmente ah bueno de hecho vamos a hacer test entonces porque no hacemos ya test watch bien watch vamos a correr los test y vamos a hacer vamos a hacer los test de uy esto hay algo que no guardé fuck que se me fue en la librería componentes que no guardé ah nada todo bien no perdón esto está acá no está bien está bien ah de hecho miren acá seguro ya hizo ya hizo commit de algo ah ya hizo en changelog esto es automático el bot lo hizo 2.11.0 ahí está bien entonces en que íbamos los test todo está pasando no hay uno que falló que falló ah el snapshot claro que snapshot claro esto cambió un montón mire papá este on task smart required asas button variation define claro el pro types perfecto entonces aquí este señor yo le dije que esto es requerido y posiblemente en quien sabe que claro en los test vamos a ver vamos a ver en los test esto tiene test ah mira tiene test por acá por acá por acá ¿dónde está? ah está acá aquí está entonces ese se arregla ahí y el snapshot cambia claro cambia porque ya nosotros hicimos unos pequeños cambios entonces acá podemos ver cuál es la diferencia la diferencia es que recibe bueno no se ve mucho la diferencia dice clic para continuar tocar la tarea yo no veo cuál es la diferencia ustedes ven la fucking diferencia acá es sospechosa la diferencia tasla en 0 máximo backlog quantity ah pilas claro no se está viendo cierto recibido esto claro no se va a estar viendo pero yo creo que este es el problema porque el máximo backlog quantity está cambiando no vamos a ver is shown claro es que esto cambió mire is shown no 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 esto ya cambió esto ya no funciona así esto funciona así is shown true si yo le pongo acá true a esto ahí creo que el snapshot no va a cambiar yo hice ese refactor mire bien para los para los no creyentes de los snapshot testing que dicen no snapshot testing para qué oiga es que los snapshot testing no son solo hacer snapshot testing los snapshot testing es un tipo de test que se llama structural testing bien pilas structural testing el structural testing es cuando yo estoy testeando una estructura entonces generalmente los snapshot testing son muy buenos para componentes que son como más de ui bien y ya para la lógica y los demás si se fijan nosotros lo que hacemos es que este on task y todo eso eso tiene sus propios test bien esos helpers tienen su o handler en este caso es un handler tiene sus propios test esto ya no lo tengo que moquear porque esto ya no depende de acá entonces ya no importa y ya eso está bien entonces ahora sí vamos a escribir el test que hemos venido hablando desde el principio dice chico mesán hola porque pasas el parámetro como ah no eso ya lo leí parecía que fuera una pregunta nueva bueno entonces vamos a abrir el time ago esta es la función que hicimos la otra vez basada en el tweet de midu y le vamos a escribir los test entonces pues lo que suelo hacer yo primero que todo pues aquí ya no necesitamos ver la interfaz que está aquí como loca miren aquí está como loca bueno eso ya lo tumbé porque estamos hablando de los test entonces lo que yo hago acá bien es poner esto así ahorita me puedo poner a la derecha es crear un nuevo archivo con el mismo nombre y en este caso se va a llamar time ago punto test punto js y yo lo suelo poner a la derecha porque así puedo ver el archivo que está acá entonces fíjense acá lo que hago es hacer un describe y en este en esta sentencia de describe me gusta poner la ruta original del archivo porque así cuando me falla el test me dice donde falló porque no siempre no siempre los archivos de test están al lado no siempre los archivos de test están al lado a veces ustedes pueden poner los archivos de test en otras carpetas o con otra estructura si quieren simplemente configuran el yes para que los lea de esa forma entonces yo suelo ponerla acá entonces en este caso estaría en utils esta ruta es muy fácil time ago bien time ago ahí está entonces eso es lo primero que hago una sentencia describe el describe es simplemente como para para imprimir texto como una especie de console.log bien ¿cuánto tiempo cree que te falta para terminar la primera versión de la titan díaz el problema yo creo que bastante no yo creo que si todo sale bien este año el problema es que nosotros como de la forma que estamos trabajando nos movemos muy lentos pero yo creo o sea si te soy sincero yo creo que en un par de meses terminamos el front y ya pasamos al API y la verdad no creo que el API sea tan dura de hacer porque realmente esta no es una aplicación en el backend no es una aplicación tan compleja y muchos problemas del API los hemos solucionado en nuestra API local de hecho lo más demorado yo creo que ha sido este proyecto en general los que han estado acá desde el principio o los que llegan acá son las buenas prácticas alrededor como les decía fíjense que este proyecto de cero components es un componente que tiene continuous deployment integrado o sea literal se publica en una versión ahorita que hicimos el push directamente a master que no es como lo suelo hacer yo suelo hacer el pull request y cuando se hace merge se corre el continuous deployment cuando se hace el pull request es el continuous integration bien esa es la diferencia continuous integration es como un proceso bien un proceso de build de testing que se corre cada vez que uno levanta un pull request en este caso pues lo que usamos para el continuous integration es github options pero el continuous deployment quiere decir que inmediatamente commit ido a producción deployment que sale y literal cuando hacemos push a master es un continuous deployment como que se corren los test y si es tan bueno y todo señor para producción nueva versión publicada bien entonces eso ha sido como lo lento y el tema es que con la API la API vamos a usar Tyscript y Fastify si no estoy mal aunque Juan puesta por acá hombre Juanjo no sé o sea Fastify supuestamente está muy chévere pero es más comercial HappyJS y HappyJS sí que es una hermosura para crear APIs yo soy de hecho si ustedes de pronto los que me conocen de Platzi saben que yo soy de usar Express a mí no o sea no soy no soy como purista en tiene que ser esta API o lo otro no NextJS sí no me gusta NextJS creo que tiene mucho como que sigue una estructura muy firme y no es la intención nosotros queremos hacer algo muy libre entonces no lo vamos a hacer con Express porque bueno yo ya hice un curso ya grabé un curso de Express en Platzi y bueno creo que ustedes ya saben como que es bien organizado como hacemos aplicaciones en Express pero la realidad es cuando yo trabajé en auxilio yo hacía puro HappyJS y HappyJS es muy muy chévere para hacer APIs Express sirve para montar una API rápida o una aplicación cita un web server rápido Express es maravilloso pero yo creo que yo creo que HappyJS y lo otro es que Express tiene un ecosistema muy bueno también muy bueno pero vamos a ver se llama así lo que pasa es que como los cursos están renovados la única forma de llegar si tienes cuenta de Platzi y estás loggeado vas a llegar y yo te paso los links creo que es acá si le das acá creo que cursos creo que es así comando cursos ahí está en esos links ahí están los links a mis cursos pero tienes que estar loggeado primero en Platzi porque si no Platzi te hace un redirect a las landing pages de las nuevas versiones de los cursos pero si no es de la escuela de JavaScript del 2018 porque no hay forma ya de encontrarlo a menos que sea por link ahí está entonces vamos a escribir acá entonces lo que hago yo es escribir los casos entonces hago un nuevo bloque de Scrite que como saben es simplemente como les digo una especie de console log entonces aquí digo when bien entonces hay varios casos yo creo que literal vamos a probar como los casos más estos casos cuando es cuando es un segundo bien cuando es un segundo cuando es no sé un minuto cuando es una hora y cuando es un día entonces when time entonces acá pone yo creo que es lo que recibimos un timestamp entonces when the timestamp when podríamos poner como the timestamp the timestamp is a second bien ese es mi caso 1 entonces que debería retornar entonces ahí se el it el it que también se le llama test o sea ustedes pueden poner test it es simplemente un alias pero hombre no me gusta este autocomplete de este señor entonces este caso de acá it es como del inglés it it should entonces it should return y en este caso podemos poner literal aquí sería la frase no creo que sea así hace un segundo porque de hecho el local por defecto es en español pero podemos hacer la prueba para que lo haga en inglés cierto creo que el default local es español Colombia de hecho hace un segundo creo que es así que debería decir hace un segundo bien es como por defecto de hecho cuando es cero cuando es cero porque está el cero igual y por eso está esta partita acá que yo digo no me convence mucho como la escribió un mido no quiero decir que está mal o sea no está mal pero siento que yo a mí todavía me rayo un poquito como este for acá y es preferencia realmente es preferencia o sea siento que no es un código que hubiera hecho yo porque literal no lo hice yo las otras partes sí uso uso slint uso slint pero en el proyecto este de la web creo que lo extendemos aquí uso el slint recommend uso el real recommend el pretty recommend y el testcafe recommend porque eso es para los 6 de integración y y no recuerdo porque tiene todas estas cosas creo que esto es como el la configuración recomendada por defecto y yo se lo agregué algo cierto no recuerdo porque sale como así como todo gran a ver yo miro aquí como está este sí creo que eso es como la uno puede hacerle como slint in it recommended y el como que boom te crea una versión así como recomendada por defecto o sea es desde el mismo slint y yo ya simplemente le agregue como los plugins pero es porque yo tengo recuerden que yo tengo next.js 10 en next.js 12 el interés cambia un poquito hay que extender lo de next algo cierto de hecho yo porque no tengo yo porque no tengo nunca extendí ah porque eso ya es diferente next trae su propio el interés en este mal entonces en next.js 12 se puede hacer lo mismo pero hay que agregar como next.js coreware vitals una cosa así para que lo tengan en cuenta pueden ir a la documentación oficial listo entonces hace un segundo show return hace un segundo ese es mi primer caso bien lo otro yo quería pusiera este caso especial acá este es mi primer caso mi caso especial de una vez when time stand is zero seconds entonces como como copia zero en inglés como así zero seconds es muy raro porque zero es en plural cero segundos pero uno es en singular un segundo también pasa en el español entonces bueno ese es el primer caso el segundo zero seconds is podemos bueno no está bien luego ponemos cuando es un minuto is a minute bien entonces debería retornar ah bueno hace un segundo yo creo que esto debería ser igual estos dos casos cuando es cero segundos incluso debería decir hace un segundo cuando es un minuto debería decir hace podría decir hace cero segundos no vamos a ver qué dice el test cuando es un minuto dice hace un minuto bien de hecho esto que dice esto dice si esto dice eso listo y luego el otro caso el otro caso sería hace una hora y hace un día eso es lo que soporta bien si se va más si se va meses no dice meses dice x días uno lo podría extender si quisiera es simplemente extender este objeto acá que es lo chévere esta función que hizo miedo entonces hace un minuto hace is a hour entonces debería decir como hace una hora y is a day hace un día bien perfecto entonces recuerden el patrón triple A arrange arrange add y assert bien que hacemos en el hacer esperamos espero esperamos que el resultado sea lo esperado entonces expect result to be expected ya hemos hablado esto acá en el streaming una frase muy filosófica esperamos que el resultado sea lo esperado pero muy conveniente porque es literal lo que vamos a poner en el resto de casos bien entonces lo único que hace falta es el acto entonces en el acto es donde obtenemos el resultado como haciendo un time ago de y acá le tenemos que poner el timestamp entonces aquí se vuelve bien interesante esto porque literal tiene que ser tiene que ser ya o sea ya para 0 segundos tiene que ser ya hace cuánto tiempo ya porque recuerde que él coge la diferencia bien entonces en ese caso vamos a hacer un day.now bien 0 segundos ya perfecto ah bueno de hecho el array de hecho el arrange es el timestamp es timestamp y acá es este señor aquí realmente era solo params yo le suelo poner como params cuando es como un objeto pero en este caso pues como literal es solo ah no miento no mentiras que sí ponemosle así timestamp bien timestamp y en el arrange es lo que cierto lo que las precondiciona entonces aquí sería day.now perfecto y me falta el expect pues que es el expect pues exactamente eso que estamos diciendo quería decir hace hace un segundo bien vamos a ver qué dice qué dice los test pilas eso no es tan fácil de hecho falló porque falló ay mire si es hace 0 segundos ah mira qué interesante si debería decir esto no lo sabíamos y dijimos que lo íbamos a probar hace 0 segundos o sea que él sí es inteligente cuando es 0 hace 0 segundos perfecto perfecto entonces si se dan cuenta esta estructura la puedo copiar y pegar acá en cada una de las demás y simplemente cambiar las variantes aquí sería hace un segundo entonces para que diga hace un segundo qué tengo que coger pues tengo que coger el tiempo de ya y restarle un segundo bien entonces le tengo que decir menos un segundo y cuánto es un segundo pues no nos preocupamos nosotros ya tenemos unas variables time one second y miliseconds ah no one second one second y miliseconds ahí está debería funcionar ¿no? vamos a ver corren falló ah resulta que es con h minúscula eso tampoco lo sabía qué vergüenza con ustedes hace hace bien bien fácil entonces ahora volvemos y comemos este pedacito bien le ejecutamos acá y ahora hace un minuto entonces ¿cómo hacemos que se hace un minuto? pues cogemos ya y le restamos ¿cuánto le restamos? le restamos un minuto entonces aquí tenemos one minute y nada no tengo one minute y miliseconds entonces es una gran oportunidad para crearlo one minute in seconds no one minute in miliseconds in ms que sería seis mil bien entonces vamos a copiarlo ahí está una gran oportunidad y la respuesta tiene que ser hace un minuto minuto ah pero oh claro no seis mil sesenta mil un minuto en milisegundos es sesenta mil ni Platón se atrevía tanto exactamente ahí está miren qué sencillo miren qué sencillo es hacer estos test de hecho parece que no va a tener que moquear el tiempo lo que pasa es que a veces es bueno moquear el day.now porque este sinvergüenza se puede desfasar por milésimas de segundo entonces lo mejor es que el day.now sea estático pero eso se puede hacer de hecho pues yo tengo aquí otro test creo que no recuerdo dónde es que está el test creo que es este y aquí lo que hicimos vamos a ver acá lo que hicimos fue moquear el day.now por acá abajo creo ¿no? no ¿cuál fue el test entonces? no fue este esto no lo moqueamos nosotros moqueamos algo ya me acuerdo no no esto es para formatear entonces ¿qué fue lo que moqueamos? nosotros teníamos un test por acá que moqueamos estoy en el proyecto que sí ya no me acuerdo qué fue lo que moqueamos nosotros moqueamos algo bueno es buscar un day.now a ver day.now en la web ah claro espere este señor por acá help este acá eso acá lo moqueamos vea day.now es igual a este señor se puede hacer se puede hacer aunque realmente literal nosotros podríamos en vez de day.now no claro no no se puede hacer bueno sí eso moquearía el day.now pero en vez de moquear el de nosotros moquearía el day.now que se está utilizando acá en esta función este pero por ahora está funcionando bien lo podemos dejar y si está ya pues lo moqueamos no sé igual lo mejor es moquearlo o sea lo mejor es moquearlo bueno entonces sigue el otro test hace un minuto hace una hora bien hace una hora entonces una hora one hour in milliseconds le restamos one hour in milliseconds one hour in milliseconds y debería decir hace una hora hace una hora perfecto y sigue el otro test que es un día bien y debería ser one day no en segundos sino in ms que se pareciera que no lo tengo donde está one day one day seconds ok eso quiere decir que one day in ms debería ser eso por mil lo que quiere decir que hay que ponerle un cero ¿no? no por mil habría que ponerle dos ceros creo vamos a ver que dicen los test es bastante fácil pues o sea como que son las precondiciones vea ahí pasaron todos bien ahora bien ¿qué tal si probamos una versión en inglés? pero probemos una bien interesante probemos como no sé hace ¿qué? hace 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 dos días quizás en inglés podemos probar eso entonces when time stamp when time stamp is two days two days ago ah ok eso es algo muy importante when time stamp is a day a day ago an hour ago eso está mal ahí a second ago bien when time stamp is a day a day ago ok eso es muy importante when time stamp is two days ago and pilas and local is entonces acá podemos poner ¿cómo es? en u s como de la usa bien show return ah no hace un día sino sería como two days ago two days ago eso lo quería retornar que por cierto esto aquí también es minúscula hace un día hace una hora no como es así hace un día hace una hora hace un segundo y hace cero segundos bien entonces para que mire que el test leí guardar y primero pues no va a fallar un carajo porque dice como hey espero que diga dice hace dos horas y espero que diga hace una hora no tiene que decir two days ago bien entonces claro ¿qué hace falta? hay que pasarle local entonces acá podemos poner local igual no inglés de Estados Unidos bien y se lo pasamos como segundo parámetro de nuestra función y ahí estamos testeando dos cosas estamos testeando un local y estamos testeando que pues obviamente lo devuelva con el plural que es ah de hecho ¿por qué dice hace dos horas? ah what the fuck no ¿qué está pasando? esto está rarísimo claro primero no son dos días es un solo día ¿y por qué dice hace dos horas? eso está mal esto está muy mal debería decir hace una hora hace un día al menos ¿no? cuando el tiempo se hace dos días a go al local al local is in use ¿cierto? time stand menos un día en milisegundos un día en segundos por mil se me olvidó restar por mil son 86 millones 400 ah me falta un cero entonces es como pasó el otro test ¿cómo pasó? hace una hora ah porque claro es hace un día no actualice pilas con eso hace una hora bien quizá no va a go hace una hora hace un minuto bien hace un segundo hace cero segundos ajá está bien bueno ahora falló porque ahora sí dice two days a go perfecto y recibió hace un día a go ok claro tiene que ser dos días entonces yo no voy a hacer dos días en milisegundos pues en este caso como que no importa mucho simplemente voy a multiplicar este señor por dos bien ¿les parece? ahí está falló espere espere porque falló ah pero falló otro tres porque día resulta que día tiene tilde en la i muy bien ahí con el español bien sencillo sencillísimo facilísimo lo único que tendríamos que hacer también ahí finalmente es moquear podríamos moquear este este señor podríamos moquearlo pero yo diría que lo deberíamos moquear como global bien Guillermo ¿por qué moquearlo global? porque es que de esa forma si lo moqueamos global pues evitamos que hayan problemas de que de que corran un ambiente en donde no sé entre entre lo que ejecutaba el test y lo que se corría este day.now de acá porque pilas este day.now no lo estamos controlando ese day.now es algo interno en la función entonces eso me puede retornar no sé una diferencia de un milisegundo que nos pasó con los otros test y por eso lo tuvimos que moquear entonces en este caso pues vamos a moquear este señor de hecho me gusta me gusta aquí este como lo estoy moqueando es este y acá está me gusta este day.moc deberíamos moverlo a una utilidad les parece porque igual es aquí tenemos nuestro test utils y tenemos dummy render ese day.moc llamémosle como no sé day.now.moc punto.js y lo que hacemos es como retornar esta función no sé si tiene sentido sí como cons day.moc day.moc igual obviamente cons este señor es por default day.moc ese day.moc es el primero no perdón es el a las dos de la mañana del primero de enero de 1970 esa es nuestra fecha o sea si nosotros pedimos la fecha ahora en nuestro ambiente de test es esa fecha estamos en los 70 imagínense y sería así bien sería así como day.now no debería ser una función bien para que eso no se ejecute así como de la nada day.now y ah bueno de hecho de hecho de hecho de hecho de hecho de hecho sí sí de hecho está bien y simplemente lo importamos import import day.moc from day.moc bien y entonces donde sea que hayamos utilizado este señor así busquémoslo que fue enero estos otros test pero este es aquí donde hicimos ese mock entonces este señor realmente va a ser day.now.moc ahí y va a ser una función perfecto y todos bonitos todos contentos ya ahí está fácil sencillo hacer test ¿no? muy fácil definimos los casos escribimos los casos que vamos a testear lo que esperamos cuando time time is one hour ago should return hace una hora bien should return hace una hora y luego usamos el patrón triple A recuerde arrange que es donde organizamos nuestras variables lo que va a recibir el acto que es donde ejecutamos la función que vamos a testear con lo que tengamos en el arrange y el assert que recuerda que el hacer casi siempre hay dos variantes de hacer hay como tres variantes de hacer que yo hago la frase filosófica espero que el resultado sea lo esperado o cuando de pronto hay que testear un try catch es diferente porque entonces uno expect to throw an error esa es como la diferencia o cuando es un unit test de llamados que preguntamos it has been called with o sea la función se llamó con estos valores suele ser pero el 80% de los unit tests es esperamos que el resultado sea lo esperado un unit test de entrada y salida y bueno yo creo que eso es todo por hoy de hecho de hecho marquemos acá la tarea ¿no? o sea merecemos de hecho fue una sesión de productividad muy productiva diría yo si nosotros levantamos aquí nuestra aplicación de productividad y vamos a ver en qué quedamos que teníamos otra sesión activada si no estoy mal a ver acá esto ya quedó si esto ya quedó la librería de componentes ya publicó de hecho aquí estaba crear los test para la utilidad de time ago ahí está bien deberíamos tomar un descanso si ¿de cuánto? qué ganas de seguir o sea yo se lo juro que completé esta tarea no voy a descansar porque aquí no se descansa y uff esta tarea va a estar buenísima uy acogió esta tarea si se dan cuenta aquí tenemos el tiempo y nosotros podemos pausar el tiempo cuando nos tomamos como un break más largo buenas Frank ¿cómo estás? pero si yo me tomo un descanso cuando completo las tareas cuando yo como esto es una tarea random ¿ven? cuando yo completo esta tarea random y empiezo este cronómetro este break lo tengo que descontar del tiempo total de allá y ahorita es bastante fácil porque solucionamos un montón de problemas creando este mecanismo de pausa y play bien porque si está en pausa y yo refresco pues el tiempo se mantiene créanme créanme este tema el tiempo fue duro los que estuvieron en ese streaming sufrimos como un montón sufrimos por un paréntesis sufrimos por un montón de cosas pero especialmente por paréntesis y la verdad es que manejar el tiempo es bien complicado y especialmente en React con los hooks porque la API de los hooks es un poco incompatible con la API de Zed Interval que es lo que se usa para manejar el tiempo el Zed Interval es una utilidad en JavaScript que me permite ejecutar una función cada X tiempo en este caso pues cada segundo estamos aumentando nuestro reloj un segundo entonces fue duro pero bueno tenemos un lindo cronómetro y en este caso pues sí estas son las tareas que van a hacer para mañana que sigue ah bueno de hecho de lo que de lo que sigue lo que le falta a esta aplicación es muy poco como ya ya tenemos este ahora yo creo que deberíamos hacer el editar recuerdan el editar editar al menos el título yo creo que es el importante trabajar en el editar es que ya está casi y la última parte es el de la retrospectiva cuando uno finaliza la sesión de productividad o sea ya hay detalles ya hay detalles es esta retrospectiva o sea si yo puedo ya cerrar mi sesión y todo eso o sea hay unos pequeños detalles como les digo yo creo que esta aplicación en no sé le pongo dos tres meses terminamos el frontend y ya pasamos a la API y la API seguro otros par de meses no lo sé no lo sé y uy que por cierto yo tengo unas vacaciones ah bueno pero son igual voy a estar viajando voy a estar en uy es una oportunidad para probar el stream remoto desde el hotel hacer un stream ahí yo tengo un stream portable es una muy buena oportunidad voy a estar en Madrid literal como dos días porque voy a recorrer a mi madre y a mi suegra y que están a quedar por acá por Suecia van a visitar nos van a visitar y por qué les decía eso ah pero como esos dos días quizás haré streaming desde allá desde España no sé si afuera no sé qué vamos a hacer pero es una oportunidad para probar el stream portable yo ya lo he probado pues y así fue como empecé streameando y luego quizás de pronto si me animo hacemos un stream afuera en la calle aprovechando que estamos en Europa y uno puede salir con el celular a la calle y luego yo creo que cuando ya esté aquí en regreso pues igual voy a hacer streaming normal si no creo que no afecta no afecta a nuestro compromiso bueno 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 yo creo que eso ha sido todo por hoy recuerden mañana le seguimos dando mañana vamos a hacer un reto bien interesante que es restar el tiempo más refactor más refactor y yo me pregunto si hay a quien hacerle un write un write un write es write no write ah vamos a codear creo que vamos a codear es una chica vamos a codear es una chica que está empezando de hecho de hecho está habiendo clases de javascript desde cero y está bueno que la apoyemos entonces vamos a hacer un write un write vamos de hecho nos vamos a codear si no vamos a codear a codear es de Argentina tiene un acento argentino vamos a codear y nos vemos nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal gracias muchas gracias por estar acá recuerden en canal de discord dudas comentarios sugerencias super bienvenidos chao chao ayy bill i'm in the mood for a switch up i hit the function hit the rose till i hiccup i hit the stage and leave with money that say stick up she picture perfect so i